A ver, yo creo que ya, ¿no? A ver, ¿ya o no ya? Pues, pues, creo que ya. ¿Estamos ya? Yo creo que ya estamos. A ver, ¿alguien me lo puede confirmar? ¿Alguien me lo confirma? Yo voy a desayunar, no te voy a decir que no. Que vengo del gimnasio, tú, que estoy muerto. ¡Hombre, Gicho, ¿qué pasa? Buenos días por la mañana, ¿cómo va? Desayunando en directo, tú. ¿No queréis contenido nuevo? Esto nadie lo hace, desayunar en directo. Esto muy poca gente lo hace. Ay, qué rica. Qué rico está el sumito. Yo estoy haciendo animación en Sonser Film Maker. Oh, mamá. Delicioso. Se ve complejo. Se ve complejo, Juli. Vale, ya. Se ve complejo. Yo es que yo estaba exportando. Estaba exportando un vídeo. Para el YouTube. Pero, ya está. O sea, lo acabo de exportar. Lo voy a preparar para que se suba directamente. Luego a la tarde, tranquilamente. Porque lo he subido, pero como que no se escuchaba muy bien. Entonces, como lo he retocado. Entonces, ya lo he preparado. Ya lo he averiguado. Entonces, pues guay. En plan, ya está todo solucionado. Entonces, hemos exportado. Tranquilamente. Y poco más. Toda cosa más. Y vosotros, ¿qué tal? Ya ha acabado la Semana Santa. ¿Qué habéis hecho? Dice, Hinchu ha terminado. Ha terminado el Stalker. Una vez finalizado lo habéis vendido en la guerra. Tengo una tregua. Porque empiezan a ser monstruos. Atacan al sentamiento. Yo es que el Stalker, ya te digo. Jugué al 1. Lo jugué mal. Y no controlo nada. O sea, cero. Cero patatero. Cero patatero. Y Juli. Sale el 2 en 2 semanas. A ver. O el 3. No, o en 3 semanas. Ya te digo. Yo, dentro de 3 semanas, sabes lo que voy a jugar, ¿no? Voy a jugar el Jedi Fallenor de este. El Survivor. Es que si me lo pienso meter por el culo. Es que si lo pienso comprar tú. Del tirón, Juan. No, no me voy a... No me voy a esperar. Pum. Toma mi dinero. Quiero saber el enlace. Por cierto, sigo con el juego. Ya 45 horas. Mi hermano sigue, pero no sé por qué tarda tanto. O sea... No sé por qué tardáis tanto. Si el juego es una chomina. Si el juego es, literalmente, una chomina. Y la secundaria... No sé... A ver. La secundaria... Dudo que se te hagan repetitivas. Lo que se te hace repetitivo son los coleccionables. Se puede ser. Las secundarias no son tan repetitivas. Yo sigo con el juego. Pero, Cantero, tú es que ni lo has iniciado. Tú es que ni lo has iniciado. Pero tenéis que pensar, Hincho, que... Howard Legacy es un juego para no jugones. No está pensado para jugones. Es un juego para gente que le gusta Harry Potter. Ya está. Entonces... Que a ti a lo mejor... Desde lo que son de meterse en cuevas... Yo es que lo de meterse en cuevas ni la hago. O sea, los tesoros no lo he hecho. Yo eso lo he hecho en los coleccionables. Yo es que lo de meterse... Lo de los tesoros, la juego de tesoro, no lo he hecho. ¿Por qué? Para conseguir ropa. Que ya estoy a tope de magia. O sea, a tope de características. No lo voy a hacer. Hay un coleccionable que ha conseguido todas las prendas. Ya, pero... No lo haces mediante tesoro. O sea, las cuevas del tesoro no... No se hacen por ahí. O sea, se hacen consiguiendo... Los cofres de colección. Tienes que hacer cofres de colección. O sea, para los del tesoro no te cuentan. O sea, esas te dan una ropa aleatoria. O sea, no es... Una ropa aleatoria que ni te cuenta para colección, tú. Es que es peor todavía. Entonces tienes que buscar los cofres de colección. Esas sí que cuentan. Pero hay una que es conseguir ropa. Pero que te lo estoy diciendo. Que la ropa la consigue... No es ni la ropa. Es las skins. Que no, que no, que no. Que yo lo... Yo, Gincho. Hazme caso a mí. Que tengo los 100% de los logros. Que lo que te da son las skins. Claro, no es la ropa en sí. Claro. Eso es... Por eso son los cofres de colección. Claro, claro. Entonces yo, por ejemplo, las cuevas del tesoro me las he saltado. Ni las he hecho. De hecho... De hecho... Te lo diré. De hecho, si ves como las características rollo que salen por aquí. Por el mapa. Te dirán cofres de colección. Tanto de tanto. Y si te fijas. Las cuevas del tesoro no te cuentan a la hora de estadística. Puedes limpiar a lo mejor a la cueva. Sí, no te lo discuto. Pero no te cuentan a la hora de estadística pura y dura. Te van a dar un objeto. Que ya tiene su skin. Que es para ponértelo. ¿Sabes? Entonces es para eso. Dice... A mí me gustaba lo que... Dice Juli. No tengo el juego al Legacy. Había un Gary Mod en el Harry Potter Roleplay que me lo cerraron por copywriting. Sí, de hecho, Illo Juan se metió. De hecho, se ha hecho como... Yo lo he visto como muy viral últimamente en TikTok. De Illo Juan. En el cual hacía Roleplay de Harry Potter. En el Harry Potter ese. Y la verdad que estaba cachondo. Estaba muy guapo. No sé hasta qué punto sigue... De hecho, he visto al... Al Borja Pavón. Creo que lo he visto hace poco. Hace poco. Cuenta... Hace mitad de año. Pero creo que hacía eso, ¿eh? Entonces... Respecto a Harry Potter. How about Legacy. A mí me gusta. Si te gusta Harry Potter, lo vas a disfrutar mucho. Si eres un jugón de culo duro. No lo vas a disfrutar. Porque se te va a volver repetitivo. Y... Y ya está. Lo bueno es subir todo el mercado. Nada. ¿Qué pasa, hacker? Tío, que vengo del gimnasio. Que me doy los brazos una barbaridad. Hoy he hecho pecho. Y... Estoy muerto. Estoy muerto. Me han cambiado la tabla hoy, tío. Estoy muertísimo. Bueno, ya... Ya hemos desayunado. Ahora pillaré cereales de los Simpsons. He hecho pecho, mira. Mira. Mira qué pechuga. Es el que pechuga. Entonces... ¿Estás yo en Simpsons Rollerplay? ¿Encente de aprender las clases? Sí, 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 sí. Además online que el juego de Legacy... Pero hay que pensar... Juli. Hay que pensar que el juego de Legacy es un juego... Un jugador. Y la peña se ha hecho como 80 pajas con el juego de Legacy. Y ha pasado como el Cyberpunk. Que todo el mundo esperaba una cosa que no era. Entonces... Hacerse pajas mentales sobre un juego que esperaba. Y que esperaba hacer mil mierdas. Pues la verdad es que no. ¿Habrá mods en un futuro para implementarlo online? Ah. Yo también te digo que... Disfruto mejor el juego. Siendo individual que con miles de flipados. Haciendo... Destorzando el juego, la verdad. Y hablando de juego... Por un lado y por otro lado... Por un lado una cosa que no me gusta que hagan online. Pero por otra cosa que me ha picado bien fuerte. Que de hecho lo estuvimos probando el último día de streaming. Que fue el viernes, si no recuerdo mal. Por hoy es Zomboy. Me he enganchado. Pero me he enganchado como un hijoputa. Me he descargado ya como mil mods. Me he descargado mil mods. Que esto... Esto es cachondo. Porque... De hecho ha salido... Como... Una jugada. O sea, dentro de mi grupo de peñas, de amigos. Me han dicho... Y yo... Pues han dicho de montado un servidor. No sé qué. De pagar un servidor a media entre todos. Pues somos como siete, ocho. Y dice... Tío, pues... Vamos a jugarlo. No sé qué. Digo... Pero vale. Pero tened en cuenta... Que si sale... Revisad muy bien lo del tema servidor. Porque como pasa el tiempo todo el rato... Eh... Si yo me conecto el día uno... Y luego me conecto el día diez... Ya me voy a encontrar sin agua... Y sin luz... Y sin la... Entonces... Eso hay que revisarlo bien. Hay que revisarlo bien. Entonces... Mmm... Hay que chequearlo. Hay que chequearlo. Entonces... A lo mejor voy a traer más contenido del Project Zonboy. Porque me gusta mucho el juego. De hecho, hoy lo jugaremos. Lo probaremos a ver hasta dónde llegamos. A ver hasta dónde llegamos. Y... Una cosa más. Eh... Y también hoy... Revisaremos... Por el culo de la Inco. De hecho, hoy también... Revisaremos el tema de... Revisaremos el tema de la Viewer Cup. Que se me ha ido de la... De la flopa. Mañana... Viewer Cup. Tenemos Rocket League. Por la tarde. Voy a revisar... Eh... Eh... La campaña... De esta familia. Solo tengo confirmada a Juanca. Y tengo de suplentes a Radder. A Hincho. Y a Blery. Que de hecho... Hincho. Eh... Cuento contigo... Eh... Tú eres muy bueno en Rocket League. Pregunto. ¿Qué pasa? Pregunta. Pregunta. ¿Qué pasa? No, no lo pago. Me he quitado la Inpa. Por ahora. Ah. Ah, pues a mí me cuentas. A mí me cuentas. Entonces. Hincho. Libreta con esta... Claro. No, no. Con gente, tú. Que me ha confirmado. Que me ha confirmado. Entonces. Y ahora mismo... Tengo. Eh... Hincho. ¿Estás aquí? Hincho. 4 de 3. 4 de 3, claro. Que de hecho... Solo tengo confirmado... Eh... Como... De hecho, para hoy tengo la mitad del equipo confirmado. Como siempre. Claro, tengo la mitad del equipo confirmado que veremos. A ver. Que verás tú cómo voy a tener que buscarme. A alguien. De por ahí. De prisa y corriendo. Para... Eh... De hecho, lo voy a poner aquí. Para... Para... Para luego llamarlo. A ver si me deja. Vale, entonces. Eh... Hincho no está aquí. Vale. Eh... Hacker. Tú te apuntas a mi equipo de... De Rocket League. Te lo dejo caer. Vale. Por si quieres ganar. No es por otra cosa. Eh... Si quieres ganar, te dejo que entre en mi equipo. Entonces. Uy. ¿He puesto las luces? No, no le he puesto. Uf. Vale. Entonces. Eh... Porque aquí creo que nadie más le pega a... A Rocket League. Vale. Pues Juanca me confirmó. Radder. Hay que hablar con él. Y Hincho. Pues bueno. No contesta. Y he metido también a Felipe. Que... A ver si recuerda. Que la última vez que yo lo vi era Diamante. Y digo. A ver si me puedo hacer el carrito. Pero no lo sé. No lo sé. ¿Era Diamante? ¿O qué es lo de antes de Diamante? Platino. Era Platino. Yo dudo que Felipe sea tan... Tan hardcore. Entonces. En Fornite. Tengo. Eh... Confirmado a Elenda y a Muerte. Que se van a venir para Fornite. Que esto lo hacemos. Hincho. Que te estoy hablando. ¿Quieres jugar conmigo a Rocket? Mañana. Eh... Pero yo soy malísimo. O sea. Vais a hacer... Será un 2 contra 3. ¿Vale? Entonces. Juanca me ha confirmado. Hincho. Mañana. De 6 a 9. Van a hacer por... Lo del Fornite a... El viernes. El viernes. Entonces. Mañana. De 6 a 9. Si caemos en primera ronda. Pues... A partir de las 6 y media. Ahora es libre. Eh... 6 y media de la tarde. Entonces. Eh... Entonces. Necesito a alguien para Rocket. Necesito a alguien para Rocket. Que me confirme. Entonces. Hincho. Yo te tengo aquí en la lista de espera. Tengo a Juanca. Que dice. Si apañas un segundo más. Bueno. Eh... Pues te lo agradecería. O... Eh... O ya me apaño yo. No. Saliré un diamante y perla. Luego platino. Para la cuarta generación. Que hijos de puta. Que de hecho. Estoy viendo a mucha gente. Que está jugando al Pokémon Añil. Pues Pokémon Añil es un Pokémon fanmade. ¿No? Déjame verlo. Venga. Confírmelo. Hincho. Confírmamelo. Confírmamelo. A ver si puede. A la tarde te digo después. Vale. Perfecto. Dice. Yo quedé cuarto en un torneo de Fornite. Ojo. Eh... Eh... Juli. Tengo a Blery. Pero si Blery no me contesta. ¿Tú te vienes? Te voy a poner aquí como... Posible suplente. Suplente. Te pongo de suplente, Juli. El viernes. No me falla el viernes. Más o menos la hora. Seis de la tarde. Seis de la tarde. Último hombre en pie. De hecho, tengo que ver como... Eh... Pero, pero... Ojo. Va de suplente. Porque... Tiene un lugar de la mancha. Porque me tiene que confirmar Blery que lo dijo primero. Porque Lenda y Muerte. Ya me lo han dicho. Y tú serías como el siguiente suplente. Si falla alguien de esos tres... Se folló a 99 y dejó una para el jueves. No está, simplemente eso. Toc. Toc. ¿Quién es? Soy Juan de Troya y vengo a meterte la polla. Joder. No puedo. Tengo la rec. Ya está. Ahí se queda la historia. ¿Qué pasa, Juanca? Juanca, confirmamos que mañana... Pues, me la idea. ¿Qué pasa? Juanca, confirmamos mañana tu Rock and Lee a las seis de la tarde. No me falles. No me falles, cabrón. No me falles. Yo cuento contigo. Vale. Confirmado. Brr. Vale. Tengo a Noxin. No. En Minecraft. Tengo a Slenda. Que lo tengo medio confirmado. Tengo a Valorant. A Slenda. Que también lo tengo medio confirmado. ¿Es que me falta? Blery. El primo de Blery. Juanma. Que lo tengo medio convencido. Y luego gente del background. Hey, Brady. Blery. ¿Qué pasa? Me la idea. Estamos hablando de la Viewer Cup. Que empieza mañana. Y es el torneo entre streamers y viewers. Y estoy confirmando ya participantes. Que medio tengo los equipos. Cerrados. Tengo los equipos cerrados. El de Brawl Star me falta tú. Juanca. Me falta alguien de Brawl Star. Tengo que decirselo a Radder. Radder. Que Radder me dijo. Buah, yo le pegaba mucho. No sé qué. What? Madre mía. Estaba escuchando un... Estaba escuchando un audio tú. Madre mía. La más joya y sus movidas tú. Vale. Entonces. Rock and Lee. Rock and Lee. Tengo a Juanca. Gincho que me lo dice esta tarde. Voy a tirar otra piedecita. A Radder y a Felipe. Y Blery a ver que si me confirma algo. No. Blery es que no sé qué nivel tiene. Pero... Pero... Vamos jugando esta semana. Entonces eso. Hoy. Bueno, ya está. He dejado esto en vídeo confirmado. He dejado a Juli también apuntado. Entonces nada. Eso. Entonces hoy. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Hoy vamos a jugar Project Zone Boy. Y después vamos a jugar Rocket League. Vamos a... Juanca. Descárgate el... El... El Rocket. Lo vamos a jugar después. Y entonces pues nada. Simplemente eso. En plan... No puede ser al revés. Ah, pero tú ya quieres jugar. ¿Tú ya quieres jugar? Me da igual. ¿Queréis primero Rocket? Ahora ya que... Y veis como... Y veis como vamos... A mí me da igual. Puede ser Rocket. Puede ser Rocket. Venga. Jugamos un Rocket. Venga, Juanca. Pero te lo has descargado. Es que no vayas... Ayer me dijiste que no tenías descargado. Vea. Los que queréis jugar Rocket... Vamos a jugar. Venga. Abriendo. Vamos a jugar. O sea que hoy nos hemos hablado una polla. Hoy. Dos o tres partidos yo le puedo dar. Vale, perfecto. Hoy nos hemos hablado una polla. Nos vamos a poner a jugar del tirón. Y ya está. Ese es el plan de hoy. Es el plan de hoy. Ese es el plan de hoy. Es el plan de hoy jugar a pelo. Perfecto. Me sirve, eh. Me acaba de decir Lago que por qué no me cojo el diablo libre. Oh. Algo quiere. Algo quiere. Te quiere echar de la empresa, tú. A ver. ¿Esto qué es? Oh. Te he confundido. ¿Esto qué es? He vuelto a confundir. ¿Y ahora qué hago con mi vida? ¿Pero qué haces de tu vida? ¿Cómo? En plan... Pero te has tomado el día libre. No me jodas. Te has tomado el día libre. ¿En serio? Claro, con un día libre te lo puedes meter por el ojete, tú. Martí. ¿Tú sabes? Es fuera broma. ¿Sabes? Que últimamente estoy pensando. De a ver si subimos a Holanda. Pero es que nos tienes que hacer el carrito. Si Juanca y Gencho nos van a hacer el carrito en un Rocket League. Tú nos tienes que hacer el carrito allí en Holanda, tú. Lo hemos pensado... Lo hemos pensado muy fuerte. Vea, nos vamos a... Eso que involucra. Que nos tienes que dar casa, comida y guía turístico. Guía turística. Por todos lados. Ayer saqué yo tema de marcarnos un viaje y sudaste polla. Sí, hombre, claro. Claro. En general es lo mismo. Comida, dice. Claro, comida. Claro, yo voy a ir a gastos pagados. ¿Quiere casa y comida gratis? Obviamente. Y pajilla también. Hombre, si cae... Ya ves tú. No te voy a decir que no. Hombre, a ver. Eso por mí es atopísimo, ¿sabes? No te voy a decir que no. Estoy arrancando, Juanca. Yo no te voy a decir que no. Eso ya... La Majo es la que tiene que decidir si también se une. Se está quedando... Ya te digo. De no tener nada averiguado. Ya está con pajas y todo, tú. Estoy, estoy. Juanca, voy a ello. Juanca, ¿me escuchas? Sí. Vale. ¿La gente nos escucha? Juanca. ¿Qué, qué, qué, qué? Vale, vale, vale. Te le escuchas, Juanca. Vale, perfecto. Vamos a calentar de alguna forma. ¿Qué has puesto? Informable. ¿Pero por qué no se me ve...? Venga, ve tú. Pero, párate, que no se me ve el de este, el juego. Ve tú. No se ve el juego, ¿verdad? Estoy ya jugando. A ver. No se ve el juego. Ahora. O sea, estoy compartiendo pantalla. Voy en coche, te observo. Vale, perfecto, Alejandro. Se ve negro. Muy racista, por tu parte. Vale, entonces. Hemos ganado, ¿no? Vamos perdiendo, en verdad. Claro, se ha marcado en el Marcai, joputa. Y tú eres platino. Cabrón, si me has dejado solo. ¿Qué? 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 Me ha engañado. Hoy no se ha hecho ni promo del podcast ni nada Eh, Juanca Tiene algo que hacer esta tarde ¿Eh? Tiene algo que hacer esta tarde ¿Por qué? Tú, tía, se lo decís más a Juanca, cantero A Juanca, sí He dicho Juanca Oh Pues estás curioso, ¿eh? Ya que él no lo apaña, lo tengo que apañar yo ¿Estáis dos? Cuanto menos tengo que hacer, mejor Estamos dos Jesús no ha hecho la trampa Ya empezamos Ya empezamos ¿Era eso? ¿O no hacerlo? Yo te lo he liado ahí Yo no he dicho celular Un puto banco Un 0-3 clásico, nada, no pasa nada El hacker, no vea esto Ah, esto es calentar Vamos montar bicicleta Tío, que yo últimamente O sea, llevo desde... Me lo descargué este fin de semana El jueguecito Me lo descargué esta semana, tú Este fin de semana El rock, ¿eh? Sí, y le he estado dando Ni el Betis haya estado dando No me toques la poña, tú Lo del Betis Sí que ha sido un atrapalado Lo del Betis Sí que ha sido un atrapalado ¿Qué? ¿Estás tuya, Juanca? Vale Lo del Betis Bueno, no se había enterado De lo del Betis, ¿no? ¿De qué? Que echaron Agarró un pavo O sea, Canales agarró un pavo Desde casi mitad de campo Y le echaron a la roja Casi Sí, pero es que ya lleva como Dos o tres partidos Que llevan echando a Canales Que es el capitán del equipo Y le he sancionado El campo será tuya Ya, tío Estoy calentando Estoy calentando Estás calentando en tu vida Venga, ven ¿Hago yo? Sí Yo es que en el SID de Wipe Lo que quiera Aquí ya En el SID de Wipe Si era Platín Y mi Wipe En el SID de Wipe Es de una basura ¡Ay! Venga, dale Joder ¡Tuya! ¡Uf! No la parás, cabrón Voy, voy, voy Mierda No tenía turbo No sé jugar a esta cosa Por cierto, Juanca Tío, el Proyecto on Go ¿Y yo, cabrón? ¿Tú que la bola no venga por mí? Hombre, que le iba a hacer un toque Y un pasecito Sí, dos ¡Ay! Que no es un churruble santo No, Juanca Esa es tuya Voy como a pollo sin cabeza Básicamente ¡No, no, no, no! ¡No le de! Tranquilo Yo que la he puesto ahí Para confundir al personal Aquí no confunda a nadie Porque confunda a mí Vale ¿Hace? ¿Se puede remontar un 1-4. Yo creo que sí. Sí, claro que sí. Yo he visto cosas peores. Ahí la tienes. ¿Está adentro? ¡Vamooos! ¡Asistencia! ¡Chuu! Vamos, confiamos, chavales. Confiamos. Estáis viendo en el post ganadores. Toma, campo. ¿Qué hago yo con eso? ¡Me lo fumo! ¡A que bote le pega! No huele. Tenga bote pronto. Te la huelan ellas. No hay más fuerte. ¡Voy! ¡Ocho, qué mal le he rematado! Podría marcar un golecito. Sí, bueno. ¡Vamooos! No entiendo nada del juego. Que, por cierto, en... O sea, en Fornite sí que podemos hacer cosas. No, tú en Fornite no juegas, no juegas. Yo es que creo que donde me veo más... más flojo es en Rocket. O sea, en Minecraft ya... Pero es que en el LOL... En el LOL esta gente va loca. Se ha pillado ya gente de... de Platino y demás. Coño, no tenéis ningún friki del LOL. ¡De polla! Bueno, pregunta. ¿Tienes amigos? No. No, pues entonces ya está. Venga, va. Patamos. Voy. ¡Uy! Necesito a David, tío. Necesito a David, el Rocket, me refiero. No, no, no. ¡Guau! ¡Levántala! ¡Esa era nuestra, tú! ¿Qué pasa, hacker? No miré el juego. Hemos perdido... por un gol. Sí. Lo teníamos, ¿eh? No, no, no. Vamos, salió. ¿Por qué no le da a buscar? Espérate, espérate. Vamos a probar la mandanga de la buena, que me caliente. De verdad. Buah, qué hambre, tío. ¿Has puesto ya con Petit? Sí. Vamos, 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 vamos. Competit, competit. Se viene, ¿eh? Chavales. Podemos tirar... ¿Cómo es? Mira. Aprendo a usar Twitch. Una... Una encuesta de estas de... Para ganar puntillas. Está Marti por ahí. Claro, pero si no vota nadie. Voy yo. No vas tú, ¿eh? Voy yo, voy yo. Voy a poner el turbo de la izquierda. Pero si tú estás trabajando, hacker, cabrón. Tuya, 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 tuya. ¡Ah! ¿Salvado? No puedo. Haz un turbo. He quedado todo roto, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada, ¿eh? Venga, va. Voy. Vas tú, va. La tuya. La tuya. Uy. ¿Te ha marcado? No, te lo han sacado. Uf. No se la vi. Qué cabrón, me la ha tocado. Mmm. Eso se puede denunciar ya. Ay, no la ha tocado. ¿Qué pasa, David? Toma. Va, pónmela. No, la voy a quitar. Se la va, ¿no? ¡No! ¡Se gilipaña! Toma, pincho. Uy, perdón, Juan. ¡Se cagó! Vamos a hacer el turbo, mierda. Venga, tuya. No, no, que me la marco. ¡Se gilipaña, tío! Buenísima. Es balanza marcado, campo. Ya ves. Gracias. Bienvenido a mi video por acá, pille. Ya voy. No, voy. ¿Qué? Pero no te pongas detrás mía. Ábrete, una banda. Es eso de abrirme y no me... ¡Hostia! ¡Cómo es! He montado la encuesta. No pasa nada. Yo las cago igual, ¿eh? No me cede detrás mía nunca. Siempre de los lados. Vale, vale, vale. Voy, voy. Venga ya, tío. Ahí está. Vale. ¡Ay, tuya! ¡Uy! ¡Tuya, Juanca! ¡Ah! Me va a valer el coche. Yo no sé jugar. Esta sí que no pasa nada. Madre mía. Estoy oxidadísimo, ¿eh? ¡Ah! Oxidado, oxidado, oxidado. Juanca, así no podemos mañana, ¿eh? Pero si tú eras el manco. ¡Ah! Mira, Serena, nos ha mandado... ¿Cómo le cojo a esta? Serena, si estás aquí viéndome, ahora te la acepto. No, estoy, estoy. No, no estoy, no estoy. Claro, a lo mejor. ¡Vamos! ¿Es el de Lorean? ¡Venga, trompo! ¡Vamos! No, se puede, se puede. Empieza remontada. Dos minutos. Es el de Lorean. Sí, Jandro. Claro, mañana jugamos contra Serena, tú. Serena es muy bueno. Serena, estás aquí. Eres muy bueno. Yo no soy bueno. Voy. Vale. Lo único que se deselena es que es nivel 400, joder. Mira el LOL. Bueno, en 1.5 se remonta, ¿eh? He visto cosas más locas. Ahora es la nuestra. No, 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 ahora no es la nuestra, ¿no? ¿Eh? Ahora no pasa nada. Dedicada a Juanca. Me gusta cuando me la chupas porque estás callada y como ausente. El camello muere en la arena. El ayera muere en la boca. Y yo me quiero morir acabándote en la boca. Pienso siempre en ti, en tus piernas de seda. Cuando estás aquí, se me para la corneta recordarme entre ellas. ¿Cómo será Platino 1 o Platino 2 de euro? No, no, no. Pero, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? Ay. De verdad, así. Falla, Tomá. No, no, Juanca. No, no, no. Tuya, 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 tuya. No el centro Pero acuérdate Que marcamos la otra ¡No! ¡Vamos! Es tuya, ¿eh? Te la meto, te la meto Toma, ahí está Te la meto ¿Cómo me gusta meterla, joder? ¿Qué? ¿Cómo me gusta metérsela al contrario? No ¡No! ¡Campo! Pero si no ibas a hacer nada ahí Pero me suelo apoyar ¿Sabes lo que significa cuando dicen el COVID? ¿Distancia de seguridad? ¿Sabes lo que es? No, me pasó O aquí tienes que aprender, hijo mío Venga, vamos No voy nunca detrás mía Vamos pa... Voy a salir pa'l menú, tú ¿Pa' qué? Pues voy a aceptarle la solicitud a Selena Ah, vale Pero eso, que tú esperes en un lado Y uno está a la izquierda, el otro espera a la derecha Venga, vamos ¿Sabes? Ah, vale, que estamos... Pensaba que se iba a un ir en el grupo No, no, no En plan, que la iba a aceptar Yo también Estaba en una partida en línea, ¿cómo? Que yo, que te estamos esperando ¿Está en el menú principal? No, te estábamos esperando en la partida Que te salga el menú principal, que me he salido Tócate la polla Y de hecho, yo no puedo No puedo salirme Sí, nada, salir No, no, no Dice, no hay partido nada, nada Salir Que no me dejaba, que no me dejaba, tú ¿Te has salido? Ya me he salido Porque se ha ido el partido a la verga Venga, a ver qué me dan Gachapones, amigos Uno azul Dos Pero una ballena Venga Vámonos Va tú Nos la ha metido No, pero me ha faltado poco Nos ha faltado poco Uno cinco El toquecito ese que la ha pegado Venga, voy ¿Qué pasa, Kiwi? Pues no tiras por la mañana Adiós ¿Otro? Tuya, campo Tuya, sal, sal Me quedo atrás Estamos pres... El pan a mano Ande, pan a mano Tuyo No, estoy atrás Voy, déjale a la Gracias por el apoyo incondicional El apoyo en mi ano Adiós Son más malísimos jugando al roque Pues mira por ti Estaba hecho Estaba hecho Yo creo que podemos, chicos Yo creo que podemos Dos cero se remonta fácil Vas tú Hombre, la muerte Buenos días Estamos entrenando Para nuestra jornada de Rocket League de mañana Entrenando o cogiendo por primera vez El juego Voy Tuya Tuya No Vale Tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás Carga turbo Tira para atrás Carga turbo Tira para atrás Tengo el turbo cargado Bueno, tú te vienes para atrás Carga turbo No ves que son menores Hemos esperado atrás Pero esa mentalidad No se ganan partidas Anda que no Hay que ser inteligente Pero yo no soy inteligente Ay, que no se me ha parado No se ha entrado antes de tiempo Eh, te tenías que haber ido atrás A mí este juego no me gusta Eh, hacker ¿Nos podemos retirar? Joder Se me adelanta todo al hijo de puta De una no lo reviento Vale Dios, ¿por qué se me adelanta todo al hijo de puta? Porque es mejor que tú ¡Doya, Juanca! Me ha pegado en el lateral el coche No, Juanca, no ¡No! La que he liado David Eh Pero es que Serena me está enviando Solicitud a mí está en todo También me toca contra Fornita En el primero Tú vas No Serena Muchas gracias, tío Que estábamos hablando de ti Madre mía Ha hecho ahí Ha hecho ahí un Followamiento por todos lados No, malísimo Pero escúchame Serena Que yo no juego a esto O sea Que yo es la primera vez Que estoy jugando Que yo no juego Espero que en tu equipo Estés igual Yo solo jugué Buah Salvada Epiguisima Pero tendrás seguro En el equipo Que te carrilean Igual que yo Juanca Carrileame Sí, vamos A este ritmo Tírele 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 Mete por culo ahí Venga por culo Venga Venga ya, hombre Tuya Gran Champions Los dos me dijeron Adiós Hostia Pero entonces Ya estábamos perdido La Interpa mentalicia Aquí yo Gran Champions Como el Como Mourinho No, gran Champions Joder Gran Champions Que están empezando ¿No? Los chavales Sí, sí Recién empezado Chaval de Panamá Toca, tío Ya sabes Quien va a ganar Roque ¿No? Un chaval de Panamá Un chaval de Panamá Que no conozco de nada Me dijo Vea, pa'lante Vaya Pero esto No iba con viewers ¿Cómo? ¡Ay! ¡Hija de puta! ¡Que va! Madre mía Nada, 0-6 Nada, se puede remontar Todavía En el segundo Siempre hay tiempo Se puede ver Siempre, siempre Seguro el tiro Mira, la capo Dale una Nada Mira, tío Que estábamos jugando Contra un diamante Tú Tócate tú Tócate la Un reserva El champion Pero es el reserva Y yo Mis reservas son Un hierro Y un bronce En fin En fin Este es el nivel Amigo Este es el nivel Ya sabe Quien va a ganar El roque Yo al menos Sé cuándo voy a caer En el primero En el primero Así que Si queréis Me he hecho una con vosotras Pero tú no estás trabajando Dale, Juanca Esta sigue la ganamos La tuya La tuya, Juanca Te la preparo, eh No, no, estoy Estoy, estoy Estoy, estoy No tengo turbo Venga, cita Venga, únete Vete 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 Qué carajo Ya ves Esta es tuya, Juanca La dura vida Del programador Madre mía Yo no llego, eh O sí, o sí Ya está ¡Vamos! Esto es Así es como vamos a ganar Y ya luego atrás todos Los tres, los tres atrás Llevo un mes subiendo su día a día ¿En serio? No veo su TikTok, tú Es que yo me, yo me he retirado del TikTok Pues ya con lo de Solo estoy en el TikTok De juegos de escritorio Pero para que se me haga el alcorismo Solo a ver juegos de, a ver juegos de mesa Entonces pues no sigo No llego como a nadie ¡Ay! Me he quitado Ahora te acepto Juanillo Juanillo comunero Fuera de aquí, coño ¡Eh! ¡Tírale! No tengo turbo, tú ¡Tírale! ¡Eh! ¡Eh! Dale, dale, vuelve Claro, hacía un poco de... ¡Vamos, Juanca! ¡Aplausos! 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 Esta sí, vamos Esta sí, mamita Yo, yo, ojo En 3 contra 3 siempre tiene que haber uno que plaque El placador ¡Vamos! Esto es como, un poco como Somos los equipos de segunda ganándole a un Real Madrid ¿No? Una copa re Es 3 para 3 ¡Juaca! ¡Vamos! Esta sí, esta sí ya, eh No se nota que son malos Somos el Mendelevar Contra el Real Madrid ¡Ao! Un KD ganando a un Betis Es un poco, eh Me voy Hacia el futuro ¡Vamos! Nivel 54 Y empecé a llegar Dale, listo, anda Oye, que yo Yo jugué a esto Yo me lo compré en su día, eh No penséis que... Pero soy malísimo O sea, no penséis que Tal como lo compré Lo dejé aparcado Soy como en el LOL Que tengo nivel... Campo, ¿has visto lo del simulador de Keva? Sí, el del malagueño, ¿no? Sí El máximo de puntuación que hice yo ayer Fue... Fue 23 Vale, me alegra Me alegra saber ¿Eso bien? Eso sereno Ah Me alegra saber Sí, pero bueno Que tienes dos Grand Champions y ya está No tienes más No, pero no sé a través Hasta qué punto Lo del Grand Champions No es vacilada, eh Hay que verle... Hay que verle los... O sea, que si no te se dedica a robar Turbo Se la da gracia Un campo ¿Cómo se llama el colega? Había leído que se llamaba Farruquito Bill, bro ¡Voy, voy, voy! Oh, perdón Voy No, no voy Sigo, la sigo, la sigo, la sigo yo La sigo yo No, no llegaba No la veía No la veía Tú sabes que el circuito ese blanco es donde va la pelota, ¿no? El circuito ese blanco... Sí Pues cambia la vista con Jamie y te pone debajo de la pelota Cada mañana Voy ¡Hostia! Adiós Tenemos que ponernos música de los barrieros y cosas así cuando vayamos Dice, en mi equipo, el más alto es el reserva y es Champion Aseca Champion Aseca es que ha ganado algo, ¿no? No, el rango superior de Mante Ese es como el más superior No El siguiente de Mante De cabrones, pero... Que se juega solo, ¿no? Se la va marcando él solita Venga ya, hombre, ha hecho un pincho y no sabe ni cómo ¿Para adentro? ¡Potafumeiro! ¡Oh! ¡No! Bien, gracias, Campo Es que no te veo, que voy con la cámara, tú Esa es tuya, ¿eh? Te voy con la cámara de la bola, tú Que no veía ¿Quién hacía el torneo? ¿Un hacker? Campo ¿El qué? ¿Quién hacía el torneo? ¿Un hacker? Hacker, sí ¿Y está por ahí? Sí, claro, está aquí Está charlando El... Es motivo de descalificación del partido ¿Rompe la regla número uno de Rocket League? ¿Cuál es la regla número uno? Si te encuentras de frente uno para uno, no moverte Seguí chocando de frente hasta que se marque un gol Ah... ¿Eso existe? Sí, bueno, existe... Es una regla no escrita de Rocket Hay gente que abandona partido nada más que por eso ¿Y? Que vaya ganando, sí, sí Pero aquí somos sanos No, hombre, pero si eso no es el malo Es respetar una regla no escrita Es que ahora mismo la acabo de romper por eso pregunto He hecho contacto con Epic para que te banen Sí, sí, sí Sí, sí Venga, vamos Venga, venga Yo... Nos echamos un dos para dos Creo que... Venga, venga, venga Si marcara uno, Jandro Os lo dedico Si marcara uno, dice Mira, otro Ese gol de Juanca lo dedico a vosotros Es el único que marca O sea, Lil, bro, ese es poco duro, ¿eh? Eso es complicado Y a tuya, Campo Tuya, Campo David, que tú deberías estar aquí jugando Esta tarde O sea, por la tarde el martes Y a tuya, Campo Eso es Otra vez Se lo dedico a Jandro Que está ahí a mi piwue ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, Jandro Oh, Chango Ojo 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 Esto es el día del torneo Lo voy a quitar, lo sabéis La musiquita Los putos sonidos Venga campo, que te han puesto ¡Vamos! ¡Sí! ¡Venga! ¡Me voy! ¡Mi planeta me necesita! Partidazo, tú Creo que se viene alguien La revancha tiene algo al hueco ¿Otra? ¿Votamos revancha? ¿Votamos revancha? Nada, listo ya está Le damos cuatro listos y revancha Invita, dice David Ya tarde ¿O podemos salirnos? ¡Ah! ¡Son los mismos! Sí, claro, claro El mismo tipo Lo pas tú, eh La revanchita Venga, vamos campo Sigue ahí Síguela Síguela Me cago un sumo esto Se puede, eh No, para nada Esto es un clásico No has llegado, no has llegado ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Atención, paparrosetti! Se van disputando el balón Se va por la banda izquierda ¡Madre mía! ¡Tarela! Usa más el turbo Me dicen por el vengaplillo ¡Atención! ¡Atención! ¡Que la revienta para arriba! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo le tiene de esquivar! Juanca le pega por el aire La pone por arriba ¡Atención! Que la pone loca Que la coloca ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Lil Bro que se prepara Juanca se va para atrás Intenta defender la partida ¡Atención! Que los azules van para arriba ¡Falla, falla, 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 falla! ¡Y gol! ¡Que se va a la verga! ¿Cómo no hablaba eso? Pues no dándole Va tú ¡Atención! Que la pelota sigue en juego ¡Va, vay, vay! ¡Va, mía! ¡Atención! ¡Uey! Se va volando hacia el turbo Atención La pelota sigue arriba ¡Antoñito! ¿Cómo ves las cosas desde la banda? ¡Se ve jodida! ¡Se ve jodida! ¡Hijo de puta! Nada Nada Ahora nos ponemos serios Yo no ponía hasta de vivo Ah, es un muerto Se me va a retirar la pared Ponte ya serio, Juanca Falla Falla el pase Pues si te hay que levantar el partido entero Digo de puta Venga, empieza la salvada No salte Sigue de frente Pégale de frente No salte Esta portería Atención Fapurito Atención Fapurito Que se lo marcará un baile Huyan Yo no sé Yo no sé darle a esa cosa No llego, eh No, ni para comentar Ni para defender Ni para atacar Quítate Un momento No le ve No le ve Quítate 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 Pensaba que iba a pegar al otro Buena, Cardillo, en el Bernabéu En el Chincha, en Pluna Arena Síguela No salte Pégala de frente Pégala de frente Pégala de frente Hostia Como lo ha dicho Ese es el manco Mira, se remonta Ya que no le da el balón Que le da a los coches Mira, va, va Un minuto y medio Se oye mal El partido está ya por los suelos El equipo naranja no puede Casi se remonta Yo creo que sí Atención Peloto arriba Atención Cristiano Ronaldo Se prepara ¿Tú ya? Me la estaba viendo, tú Estaba ahí medio preparando Claro, yo por mí Chaslita Chaslita que ellos se peleen ya Pelota arriba No sé saltar Toma Estoy preparado Ah, qué malo No sé girar para la izquierda Y favorito La vuelve a meter el MVP De su equipo Ya le están pidiendo la cartilla Árbitro Corrupción Están gritando ya Qué vergüenza Madre mía Qué vergüenza Este equipo Un 6-0 Que recojan para casa Se lo lleven calentito Y que no siga la vergüenza Madre mía El entrenador Se va a poner fino Con este equipo Dando la chapa Del vestuario A ver Y eso va dentro A la escuela Toda En la escuela Toda Nada Está purito Ha estado bien Revancha Venga Vamos a invitar A esta familia A ver Invita Venga David David Que me parece Cachondo Que venga David Y que luego nos juegue David ¿Dónde estás? Añadir como amigo De Epic ¿Te pira? Yo sí cabrón Te he dicho Te vas triste Te vas triste Pues esto es Mañana va a hacer El pan de cada día Por soltar un partido Nomás Hostia ¿Y si pasamos? No lo creo No A mi madre en línea ¿Dónde estás? ¿Dónde estás David? Te he invitado Por Por Este Os ha tocado El pan malo De primera Si pasáis Que no Que no Se tiene Selector No vale Venga Let's go Aceptamos Por ahí no David Estamos en los Campurrianos Si te quieres venir Ahí estamos Ahí charlando Pensaba con ti Que se me había olvidado Pensaba que estaba en el directo Hasta luego Chao Chao Hola 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 ¿Busco yo o como va el rollo? Espérate Te doy el lead Si quieres Ah bueno O tú también Busca tú Mira es que soy nivel bronce Es que David Lo vas a hacer tú todo Yo voy a A aprender Meta la hacker ahí Para jugar también Es verdad Hacker Hacker Cabrón No hemos que Te hemos obviado Ya te lo ha pasado el rato Venga campo Mira Se habrá ido a hacer un café Mira A la siguiente Ay mi madre Toma Ahí la lleva La pelotita Ya está jugando Toma Buena Sigue Sigue El problema va a ser Juanca Tú ahora Ay madre mía Vox Que la pone Mirando para Cuerca No llego Pero aquí ¿Cuál es el truco? Tío Yo quiero apuntar bien ¿Cuál es el truco? ¿Para del árbol? Para manejarla La bola Joder Puede jugar muchos partidos Con la cosa Joder Es que lleva sin jugar un año y medio Yo creo que la última vez que ha jugado Es que ha jugado sin amigo Y con ser gente Cuando aquella vez que ha jugado Jugaba en el títulos Como en el TEC Cuando eres Que no Que voy alternando la cámara Juanca Eso lo aprendí de David Está el colega lo que me ha hecho Dale ahí Buena Está buena No va afuera Dice No uses el turbo por usar No sigas todo el rato la pelota A ver alternando las cámaras Esa es Siga por el balón Hostia Esa es tuya Uh Qué buena David Let's go Mago del balón ¿Dónde está la pobre? ¿Cómo la pone? ¿Cómo la pone? Yo ya estoy cachando ¿Vas tú? Sí, te voy yo Ahora vas tú Dale ahí Esa es buena Esa es buena Esa es buena Es buena Que me paso Que me paso Madre mía Ni me enteras del gol Ha sido un tremendo golazo Toma Ahí lo lleva Picadita Y toma Con el culito Claro que sí Ya está llena por turbo No Uy casi le doy volando Casi, casi Toma poco A tomar por culo A box Sigue, sigue Algo de las rotaciones Pero no voy a rotar el coche Ay mi madre A box Que la está poniendo La está poniendo La está deseando Yo la paro Oh mi madre Mira, mira, mira Ay mi madre Cómo la coloca Mira cómo la vuela Mira cómo gira Y todo esto Para no jugar mañana Claro que sí Sí Todo esto Para tener que trabajar Al mañana Puta madre Dale La he seguido Sí, sí Te he visto Para de aquí, coño Pues mi madre David Se le está haciendo Ha venido a jugar El partido Y le está ganando El solo Eh, eso es mañana Eso es lo que va a pasar mañana Con los otros equipos Con los otros equipos Tú vas, eh Porque si son Grand Champions Madre mía Si son de verdad Grand Champions Es como, bueno Disfrutar de la vista Tío David ¿Y qué manera tienes que agarar? ¿Qué es con tu papa? La tienda No, no Son de verdad Son diamantes los dos O es igual Al capo Bueno Nada Ahí va Pero tú que estás trabajando Entonces ¿En la panadería? Sí Le dices a tu papa Este es el de dependiente No puedo Para ti el de Luchando en ningún partido Mama ¿Qué rango eres? Eh, madera Leandro Madera 4 A ver capo Oh, qué buena Esto va adentro, eh Si no la paran Oh Va adentro Va adentro ¡Vamos! ¡Esta se la dedico! Se la dedico A los que confiaron en mí Besito para ellos Claro que sí Se les complicó Se les complicó la parada Eh Voy Voy Vale Siempre vas Si estás igualado Con tu compañero Siempre vas de la izquierda Pero que sí Serena Pero que si yo Igual Si los otros dos Si los otros dos Carrilean Y los míos no Pues da igual ¿Y quién es el otro Que va a jugar contigo Acampo? Eh No sabemos Si es Hincho Radel O Blery Hombre El mejor de Blery Está claro He escuchado Un grito de Super Mario He escuchado Un ¡Hiejo! Que de hecho Buena Sigue ¡Ay! O sea Se lo tengo que decir A Blery Es que Blery Tengo confirmado Por muchas cosas Y no lo he confirmado Venga Vamos a invitar A Jacker Sí, bien invitado ¡Hacker! 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 ¿Dónde andas? ¡Hacker! Venga En el juego Vale ¡Esotilín! 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 Ahí está, tío A ver Eliminar amigos de Epic ¡Ojo! ¡Eleandro! Muchas gracias Por ese follow Crack ¡Esotilín! ¡Vaya tilín! ¡Guau! ¡Tilín! ¡A la mierda! ¡Tilín! ¡Dai doble! ¡Vaya tilín! ¡Guau! ¡Tilín! ¡A la mierda! ¡Tilín! Eh... Busca... Búsqueda en curso Vale Vale, vale, vale ¡Uf! Claro, pero es que Jacker no nos escucha, tú ¿Por qué no? Que ya meto un disco A la tarde ya Eh... Si no, eh... Juanca, puedes poner ¿Puedes poner el de este Discord por el chat? Voy, voy ¡Ve pa' allá! ¡Chis! ¿Vuestra? ¡Es la tuya! ¡Ese! ¡Ese es hacker! Chao, voy a estudiar en mi país a las 5 y media Dale caña Poncha, almeja, conejo, ostra, mejillón, pezuña de camello, chirla, gato, recostado, cococha, mondongo, peluopanocha, potorro, moño, agujero, chocho Y su variante, chochete, chi, 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 richu, mino, fuente de la vida, sonrisa, vertuada, abismo, escondite, papo, pepe, y su variable, pepe, ¡ay! No le da a beso Acabe Y Y Pues Jacker, si te quieres meter por ahí Y demás Estamos en el canal en el que estamos Estamos en el que estamos Discord no sabe O sea, le he colocado, tú Le he colocado ¡Aaah! Así somos, herena O sea, no... Me ha dejado perroferro ¿Tengo que cambiar? Es que... ¿Sabéis por qué no lo dejo tan largo? Porque hubo un momento de troleada Hubo un momento de troleada bastante fuerte Que me venían Toma, 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 toma ¡Esa es! ¡Aaah! ¡Sí! Es que va a darle el pujón hacia la clave De nada, ¿eh? Sí ¡Qué toquecito, papo! ¡Va a tu campo! Esa, ¿eh? Nada, va a hackar, que está ahí Yo roto Y sigue el pujón Ha intentado ganar Coño, me ha llegado el pujón ¡Aaah! No he llegado, tío Le he dado el tío ¡Jeje! Voy ¡Ah, qué buena! ¡Uy, qué pena! ¡Sue el campo por la pared! ¡Qué hombre! Bueno, no te llega Papá Frita Si te quedas atrás juega siempre con la cámara del balón Y no le des la espalda a la bola ¡Vamos! No sé lo que he visto No lo he visto, pero me da igual Ah, lo veo No sé, no sé lo que de en mis ojos Madre mía Paco, ¿cómo lo ves desde la calada? ¡Adiós! Madre mía Llegar ¿Ese pincho? ¿Ese pincho? Venga ya Llegar al santo y besarlo Así es la mejor opción Madre mía No le disparan No le disparan No le記emos ¿Qué es eso que ha pasado? ¿Hai? ¿Qué ha pasado de qué? ¿Qué? Que se ha frenado yə Escape ha saltado ¡Uy, yo no llego! ¡Uah! ¡Ajá! ¡Ay, mi madre! ¡Cómo le da! ¡Cómo le da, calentito! ¡Mi madre! Me dan un poquecito por atrás. ¡Mi madre! ¡Qué golazo, golazo, golazo! ¡Se paró! ¡Se paró! ¡Se paró! ¡Se paró! ¡Se paró! ¡Se paró! ¡Va a tu campo! ¡Voy! O sea, siempre va el de la izquierda, ¿no? Sí. En caso de empate, el de la izquierda. ¡Uf! ¡Ah, sí! Tengo que levantar un poquito el morrito, tío. ¿Tú ya ha que? ¿Estás solo? ¿Cómo que no? ¡Pues mi madre, el joker! ¡No, pero! ¡Ah, este se no la va! ¡Ah, sí le he parado, la he fallado! ¡Mira, madre! ¡Dale, capo! ¡Sigue, sigue! ¡Tengo la David! ¡Madre mía, cómo la coloca! ¡Coloca, coloca! ¡En tu culo explota! ¡Buenas, hackear! ¡Va buscando, no la encuentra! ¡Más perdido que el barco de arroz! ¡Ajá! ¡Qué suerte! ¡Ah! ¡Qué suerte! ¡Oh, Dios! ¡Y...! la manda de vuelta donde se fabricó tiene más suerte que ya que de hecho ya en Taiwán hay guerra ¿no? me han dicho ¿no? o sea, se nos acabaron los midi en Taiwán a tomar por culo yo que sé los componentes electrónicos son todos midi en Taiwán tú tu casa, coño bueno, macho muchas gracias, Aymar que yo no te he dicho nada estoy aquí todo concentrado dando vuelta al campo eso es como el árbitro un poco, va caminando por el campo de vez en cuando la toca pero que tampoco es por buen caso un midi de Sánchez Dragó es verdad ay mira, Sánchez Dragó que ha mochado tan bien ha mochado Sánchez Dragó ese escritor ese intento de escritor hombre, Aymar muy buenas, tío o tío puede ser Mario ojo hacker se ha ido ha dicho ya basta basta ya de perder deja el partido antes de que encuentra antes de que encuentre no, la he encontrado tío vale, perfecto ¿qué pasa, Aymar? ¿cómo lo llevas? no puedo salirme del partido después de hacer ridículo me voy a ir hombre, no después de hacer ridículo ya me reclaman que es que es ridículo, cabrón pipo, papo papo, papo papo, pipo pipo, pipo papo, papo bueno, pues nada hacker, sé bueno un poquito para ti ¿qué pasa, Aymar? ¿cómo has llegado aquí? eh, achón que estamos jugando estamos entrenando para mañana que vamos a echar un torneo de Rocket League que somos más malos de la carne de perro ¿te puedo dar un consejo? tírale tírale y intentar intentar hacer algo dios mío dios mío dios mío después nos vamos al Project Zone Boy tú David fíjate al Project Zone Boy conmigo tú David yo usaría más la cámara de balón pero la cámara de balón no te marea como más si queréis es como un sitio más de con ya está no, vamos ya está lo hace todo David voy a conducir el balón vale o sea para cuando conduzco o sea David cuando tú has tirado ese tiro por ejemplo David tú lo has tú no ibas con cámara si yo iba con la cámara de balón yo la cámara de balón solo la quito para ir a por el turmo estoy así oh vale voy a seguir el consejo de Imar de quitarla cuando controla no estaba no estaba oyendo he ido a por nitroso ¿dónde estabas mirando? no estaba en portería cabrón y te vas por el puto nitro ¿sabes? eso es lo que tienes que mirar vale no me te da en cuenta dónde está el balón voy arriba voy arriba que pena voy ¿puedes ni eso tú? madre mía si la fallaba si daba en el larguero la metían de todas maneras estaba puesto para darle esta mía que he hecho que he hecho que va por mi hijo puta te la he quitado iba a ver tú iba a arrebatar y viene ahí y me la quita David que no sé que no sé de portero tú no no te puede parar sin nitros pero no sin portero ni de delantero Imar que yo soy malísimo dale David como que ni de delantero tío tengo que centrarme en algo me has quitado el tiro por darle tú y mandarla a nuestra portería toma serena pero si es que somos así yo soy malísimo esa es levantar el morro siempre vale perfecto esa es eso es verdad uff pero aquí digo claro también uff su golazo ostia como la ha hecho uy me la hizo sobresalto importante siempre que vaya a balonar como que sobresalto sobresalto a doblesalto pero eso bastante complicado tú con que hagas un salto igual es para arriba ya a ver date con un canto date con un canto en los dientes Imar a ver que yo soy que yo soy aluminio 2 tampoco te flipas eh tú aunque le de al balon está bien claro claro si, si, si hombre claro consejo siempre ahí está está puesta dale capo no es turbo ah no 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 podría haber hecho algo pero me he hecho contigo yo ¿no? no sé si yo estaba volando ya estaba ya volcando la canuna voy perdón David avísame que va yo pensaba que no llegaba voy sigue remata pero como remato o sea yo remato desde ahí me tengo que medio colocar vamos asistencia ¿sabes lo que te quiero decir? mira me pongo ahí pon dice remata y yo te toco hasta eso hombre si ahí ir a saltar tú saltando normalmente que le dieras con el lado del coche y que fuera adentro sin tener que colocarte sin tenerla oi bravo a a a a a a a a Fuera Tuya ¿Cómo son ahí? Pues que ha venido el otro Ha venido el otro y como estábamos Empanados los dos Si puedo y queréisme uno Por mi David no hay problema Por ti David Aúnete ahí coño Si haremos dos diamantes Con un manco A ver pero yo voy aprendiendo Dos diamantes Dos diamantes Ven Aymar que te vienes mañana al torneo Como sigue así Vamos Si queréis me apunto Lo de ganar no importa Dos diamantes Habéis empezado tarde entonces ¡Eh! ¡No! Es que está en otra cosa Macho No sé dónde está Comiendo nitro Ahí estaba No te vas a aguantar No te vas a aguantar ¿Qué? ¡Eh! ¡Dale! ¡Un colza buenísimo! ¡Colaz! ¡Me cago en la puta, tío! Nada, tendré que sacar Al reserva No, hombre, no ¿Qué coña es? Serena Pero Pero siempre Lo pongo de suplente Ya sabéis que yo Que tengo ¡Eh! ¡Estaba Wisa ahí! ¿Ese se llamaba Wisa? ¡Uf! Ya sabes, bueno Sigue Que no caiga Dale, dale, dale ¡Dale, su golazo, papá! ¡Bum! Como Wisa le revisen El maletero lo expulsan Sí Vale 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 ¿Te ha agregado al Imar o no? Imar ¿Cómo te agrego, tú? Claro, porque yo estoy en Steam Vámonos Al menos Tendrás cuenta Claro, yo creo que tendrás cuenta de Epi Ahí está La mandanguita Esta tarde Ahí Habemos Posca Esta tarde Dale a ¿Cómo lo agrego? Dale a Donde te salen los cascos Ahí Pues mira Tú Tú de ese campo Withered Ahí lo tienes Debajo pone Pon el símbolo de Epi Y pone el campo Withered Por eso es lo que tienes que poner Ah, vale Agregarte Claro Agrégame Agrégueme, Imar De hecho Voy a ponerme Como los ajustes Para que Era hoy Era hoy la mandanguita, ¿no? Sí Lo son todos los lunes Todos los lunes Habemos poco Chat de voz No Desactivado Me quito el chat de voz Pero por ejemplo Si estamos hablando por Discord O lo que sea Me raya muerte Ahí está Claro Tenéis que sacar más click A ver Pero si es que no pasa nadie Por el podcast ¿Yo qué queréis que os diga? Estamos ahí Entro Discord Como queráis Imar A ver Bienvenido ¿Podemos tirarle Promo Discord? Selene ¿Selene eres tú? Pásame Ahí está Ese soy yo A tope La cuenta de mi pareja No, no No te rayes La cuenta de mi pareja Para no joder la mía ¿No? No, pero si estamos jugando informal De esta manera Tampoco es que vaya A joder mucho Ah, que estamos jugando informal Sí, claro ¿Me podés Hacer un podcast A mí cuando quieras? Pero ¿Pero para qué quiero un podcast, Julio? Y ahora ¿No te he agregado ya? Claro Te he agregado como amigo Pero Ah, tienes que invitar Tienes que invitarle al grupo Claro En el juego Pablo Pablo Chido de Carbono Muchísimas gracias por ese follow Ojo Y hasta aquí Imar Venga, dale candela Esta la ganamos tú Hoy confío Confío Gracias, Pablo Ese follow Un besito en tu nalga Confía Yo confío, de verdad, ¿eh? ¿Eso es competitivo? Confiamos con Peti Confiamos con Peti Imar Vamos con Peti Yo creo que confiamos Hoy confiamos, tú Hoy Es día de confiar La confiación Está con nosotros Confía demasiado, creo yo Ahora vemos Selene Selene Platino Te llama Grandmaster No me sale el Discord A lo mejor es que no Estamos abajo del todo No sé si has entrado A ver Un momento Lo estoy mirando Prueba con ese ahora A ver Prueba con ese Ah, que ya hemos empezado No, si te parece Oh, se la meten Oh He intentado meterla yo Madre mía Ese quería Quería liarla a ese Pero no podía No me quedo atrás A ver Selene A mi madre Selene Selene que es Imar Recordémoslo Y como se están peleando Tres contra tres A mi madre El portero Que no avanza Que no avanza Que no avanza Se queda ahí Luchando ¿Quién está para rematar? Nadie Es el N Uy, le di yo Ay, mi madre Que va gol Ay, mi madre Golazo La cerraron Dale, capo ¡Ese sí! ¡Uy, madre al bicho! Uh, esa es buena Ya le voy pillando el rollo Ya le voy pillando el rollo Selena, baja Eh, Selena Selena Yo, Sony y Selena Selena, baja a caer Baja a caer Eh, yo estoy caliente ¿Y cómo no entra? Hola Buenas, buenas Estaba aquí con el Hola, Imar Vamos, vamos, vamos Vamos, capo Pues eso Estaba por aquí Por el Twitch Y me he metido A ver gente Y a ver quién anda por aquí Ah, y te has metido Con el más malo Da igual Eso no importa Tío Efectivamente Efectivamente Va, va, va Capo, va Sácala Ahora me la saco Hostia Sigue Sigue, capo Muerta A ver tío No tengo un turbo Le entro, le entro Le entro Venga, vamos La tenemos Ojo No, creo que la he esquivado La he desviado Como para que no llegara Apago Que estuviera ahí No hay más Nada, me queda tres Me queda tres Ahora Ahora su Dale, va Madre mía La cosa se pone súper tensa Vamos Atención Atención Claro Esto es vista casilla Esto es lo que veía encima Mola Mucho movimiento No, no sé qué hago Ay no Buena Sigue Voy Acapao, tienes que ir con todo el turbo Ahí está Que entra Uno de nosotros No pasa nada No pasa nada Tú cuando veas que vaya Uno de nosotros dos Y no le de Tú detrás Hay que rotar siempre Vale, venga Porque se te va a hacer más complicado Parar el balón Esperando a que tire Que otra cosa La gapa, vato Sigue, sigue Buena campo Venga, hasta luego Crack Esa, qué buena Esa Ay, mi madre Ay, qué pena Sigue, sigue Qué mal lo he hecho Dale campo Dale campo No sé qué he hecho Una gala, ¿no? Como si La has dado No sé cómo Pero Con la rueda La pongo No hay nadie No hay nadie Nos van a ganar Con un mísero Ojo Ojo No, no, no Con su pese Con su pese Buena dos segundos Madre mía Buena, buena Dios mío Ahí Yo estoy más frío Que un cubito de hielo ¿Eh? Se va Vámonos Vámonos No vamos a la prórroga La madre Que me parió La B.U.Bis Adiós Adiós La fallé Uh, está empallado Voy, 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 voy Sigue, 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 sigue Sigue, sigue Ay, la paró Buenísima campo Bien seguido No, no estoy Sí, 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 sí Eh, se me ha apagado el puto mando Este por el mando Ojo No pasa nada No pasa nada Me da una rabia Me quedo ahí Y parezco Lelo Dale Están jugando muy bien, ¿no? No Sí, sí Más vosotros que yo Yo estoy bastante frío, tío Tapa ¡Noooo! Mía, 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 mía Mala mía Quería le bala Estoy frísimo, chavales No pasa nada Es la primera Madre mía Vaya liada Vaya liada Qué vergüenza Pues nada, baneado Va, va, va No pasa nada No pasa nada ¿Cómo? Baneadmelo Campo al nuevo Messi Campo al nuevo Messi Campo al nuevo Messi Jandro, es que se sube muy arriba Sí, sí, la verdad O mejor puede ser el nuevo FB O algo así Es verdad Yo diciendo que soy diamante Pero claro No en 3 para 3 Tengo igual Somos diamancos No te rayes Claro Los diamancos Mañana va a ser el título ese Los diamancos Ay, perdón Ah, no, sí, Cristian Que me dé por culo ¡Sale, capo! Estoy por detrás Joder, hermano Vaya pinche más raros O puedes poner los diacampos Los diacampos no, cabrón Esa es Sigue Sigue campo Dando vueltas ahí Fuera Joder, hermano Perdón Campo ¡Hostia! Ay, le he podido darle bien Tanto Uy, 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 uy Bueno, bueno Son malillos, ¿eh? Son malillos No, lo he dejado yo, tío Lo he dejado yo ¿Dónde estaba? Lo he dejado yo, tú El campo por ahí Dando vueltas Lo he dejado yo Que lo he dejado yo, tú No, no, no Que me ha dado un golpetazo Y yo digo Vea, ya te pillaré, cabrón Lo he dejado Lo he dejado Lo he dejado Lo de la izquierda ¿No lo haces habitualmente para todo? ¿Lo de la izquierda qué es? El primero que va Es el de la izquierda Tú cuando estáis los dos ahí juntos Uno va hacia atrás A coger el nitro Y el otro acompaña ¿Y el otro acompaña en qué sentido? Eh, es decir Oh, qué buena Dos salen a veces a los laterales, ¿no? Vale Y uno se queda en la portería Pues el de la izquierda del lateral Va al balón El de la derecha Va hacia atrás A coger el nitro Y el del medio Sal a acompañar Vale O sea, yo Es decir Yo voy ahora mismo al balón Eso es Y yo tenía que estar detrás Para por si acaso Se le pasaba el balón Oh Vaya perdí Vale Uy, perdón Estoy, papi Estoy, papi Madre mía, madre mía ¿Cómo está? Ya se ha calentado Tu casa, David Eso Y chocar a la gente O explotarlo No es ninguna guarrada, eh Son cosas Son mecánicas del juego Que la gente Anda por ahí diciendo Que si es una guarrada Que si no sé qué La guarrada es perder Llevar cinco años jugando Y quedarte en platino Cabrón Eso soy yo Eso soy yo No, hombre ¿Cuánto llevas jugando al juego? Desde que salió No jodas Pero no he jugado Yo creo que juega Eso es Yo me lo compré Juega tres veces al año Yo creo Claro, tío Así es muy chung Además, fijo que cuando juegas Te pones a jugar ahí competitivo O PvP Y este juego hay que entrenar Vamos Hay que estar más horas Jugando tú solo ahí Con el balón Chupando bola Y después ya sí Ya cuando Hostia, la lia Ahí se ha moliado Jojo, muchas gracias por el follow Crack Un día manco Vale Yo voy a centro Eso es Acompaño No, vamos a marcar Un golito Vaya, hombre Se me ha adelantado Se ha descampado Venga ya Venga ya Buah, tío, le he dado Era buena, era buena Sí, señor Qué pena Qué pena Y yo acompaño O voy de turbo No sé dónde estabas Ahora mismo La verdad El del medio El que El que esté más centrado Es el que se puede quedar También en la portería Realmente Con que uno de los dos Acompañe Y el otro vaya Por el nitro Afuera Otra vez se remonta Sí, sí Bueno, a ver Tendremos que marcar pronto Uh, qué buena Sí, el campo Ah, que va No llega, ¿eh? Buah, sí llega Segaba era yo Que no tenía nitro Sí, que llega Sí, que llega Puta madre Me trae que un pan Voy Ni mal Golazo Golazo Estoy pegado Mito mal Golazo Como decía Maradona No, no Pasitas Ahora voy a moverte luego Sí, el campo No, eso no llegó No, eso no llegó No, no 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 Venga Vamos 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 Yo creo que se puede, ¿eh? No 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 Un plano que no sirve para nada. Los planos. Claro, porque en el mercado de este team no se puede vender esta vaina. Re guapísimo. Hombre, si no, sería millonario. Tengo como un millón de planos. Nadie lo compraría tampoco. Ya ves, nadie compra esas mierdas. Es que yo en el counter tengo ya como 60 pavos en caja. ¿Qué tal? Hostia. Voy. ¿Vale? ¿Vale? Oye Oh, tío Yo creo que esta es la nuestra Esta es la nuestra Esta es ambana Estamos jugando con Petit Todo el rato ya Desde que le has dicho No estamos jugando con Petit ¿Qué dices? Tú que dejas con Petit Hoy se baja bronce Mínimo Hostia Mira, mira, mira La sigo, la sigo, la sigo No lo he explotado Pues no lo has dado Al pavo sí, tío No, no lo has dado Si le he dado Si me voy a atar cochito Esa es buena ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Propia meta! Se sube Te puede subir Yo estoy dando pena, dolor y asco Ya lo digo Si juegas mañana, por favor No hagas eso Mañana tienes que venir a tope Un grupo de cierva ¡Ahí va tu campo! ¡Uf! ¡Uf! ¿Se pone? ¡Ahí va! ¡Ahí va! Estabas ahí, perfecto Da igual Eso es gol ¡Uf! Pillo yo el rebote ¡Qué pena! ¡Está de capo! ¡Uf! Tío, tengo que quitarme como la camarita, tío Es que ya llevo siempre la cámara del balón Los ajustes son también muy importantes de cámara, eh Tú puedes poner la cámara más arriba, más abajo En un ángulo o en otro Bueno, pero eso ya es Eso ya es controlar demasiado tú Bueno, yo controlarás demasiado Después, en cuanto hagas eso Es cuando empiezas a controlar Ya te lo digo Porque ves Es mucho más sencillo, tío Pegarle al balón No te rayas tanto ¡No, no, no! ¡Va adentro, va adentro! ¡Buenísima! 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 Esa es vuestra, eh ¡Oh! ¡Oh! Estaba saltando y no sé ni cómo La he bajado ahí, la he pinchado yo Y de repente me has caído encima Sí Estoy No hay nadie en portería No hay nadie en portería Esa es gol, eh Esa es gol, eh O sí No le he dado ¿Se va afuera? Sí, va afuera Polidad 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 Y ahora no pasa nada No pasa nada Por ahí La una No iba a Gesundheits Pero me da que no Ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Stop. ¿Qué pasa? Estoy ahí cortando el rollo. ¡Vamos! Buena esa. Vamos, vamos, vamos. Se gana, eh. Se gana esta, eh. Esa la tengo yo también. Deberíamos. Va, va, va. A full concentración. Full concentración. Voy a por nitro. Se chupa, yo chupo lo que falta. Como las cabrillas. Como la cabecilla y los caracoles. Campo, vas tú. La de cara. ¡No! La frené un poco ahí. Hostia, lo malo es este. Qué mierda. 10 segundos, eh. Voy a quitarme la subadera. Amor, ya que lo sé. Vaya, la mitad. La épica. Ese no. Calla, que es el que nos va a dejar… El que nos va a dejar ganar. No sé por qué voy yo, pero… Ah, topísimo. No, ha llegado, eh. Y tanto. Normal. Normal. No pasa nada, no pasa nada. Este juego no te puedes tiltear, tío. Porque si no, no te sale nada. Ya ves. Hay que jugar. Otra, otra, otra. Están dos platinos. 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 No eran platinos. Eran diamantes largos. Porque… Porque habían ganado torneos de diamantes, entonces… Esos que juegan un poco 3x3. Seguro que… Seguro que en dos para dos son campeones. Voy, eh. Venga, ole. Guardian. Mira, aquí tenemos al… El sniper de ese juego. Uy. Hostia. Pa' que voy sin link, tío. Espera. Vale, David. Lo siento. No vi que salías, tío. Nada, nada, nada. Vale, capo. Ahí. Sigue. Sí. Le da… Sí. Esto puede ser gol, eh. Está buena. Buenísima. Buenísima. Golazo. Buenísima. Este puede ser gol. Pum. Gol. Buena predicción de gol, la verdad. Como, 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 como. Coro, fíjate. Quédate. El final te sorprenderá. Bueno, esa. Máquinas. Pero si tú estás en la universidad, perro. ¿Qué carajo te vamos a invitar? Si tengo hoy feriado. Si no estás por aquí… Si no estás por aquí… Pablo, si no dejamos de estar ya en mi streaming, ya… ¿Qué te diga el coro? Desde que hace directo el coro ya no se mete ninguno. Ya no se mete con nadie. Ya no se mete a nadie. Va, va pidiendo subs en todos lados, pero… ¡Eh! Estás Ryze, tío. Casi. El hosteo, tío. Si, si… Tien que hosteate, tío. Cuando no esté en el canal. El coro, un perraco. Ya desde que se ha hecho garrarita del GTA. Desde que se ha comprado la Play 5, ya lo hemos perdido. Ya no es el mismo. Ha perdido ya la humildad. Humildad. Eh, ¿y esa? No sé, pero a esos chavales les pasa algo, nulo. Deben ver mal los pobres o algo. Buenísimo. Desde que se compró la Play 5, es el más rico de Ecuador. Todo el vecindario lo tiene en vídeo. Todo el vecindario lo tiene en vídeo, tío. Todo el vecindario lo tiene en vídeo. Pero era de Ecuador, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí. Era de Ecuador. Cuando sale de casa, la mete en la caja fuerte, tío. Claro. Está de Gampo para arriba, buena. Buena. Sí, Gampo. No, ahí no llega, tío. Mía, 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 mía. Hijo de cierto. Buenísima. Puede estar uno menos, eh. El Luffy ese no le va, eh. El mando. Sí. Está ahí… ¡El de Mata, Cal! Sí. Yo estoy empujando al Luffy. Qué buena esa. Hostia, pensé que venías más despegado, tío. Te quedaba más de cara, tío. Qué buena esa. ¡Ay, neoputa! La marca llegó. Están uno menos, eh. Yo creo que ya… Claro, es que no se rindan. No se rindan. Se me escucha bien, que me acabo de dar cuenta que no tengo wifi conectado. Sí, sí, sí. Se me escucha bien. Vale, bien. Muy nitro. Bueno. ¿Qué pasa que haces nitro? Coger de en medio. Claro. Más tu campo. ¡Un percento! ¡Dale, campo, dale! Otro toque. ¡Uy! Está el volando. Está ya funcionando el otro. Ha vuelto otra vez. No, no, no. Lo sabía y hoy ha vuelto. No, no, pero que no está. Pero lo sabía y hoy ha vuelto. Que no, que no, que está ahí parado, que no sé, ¿no? Lo empujé yo, lo empujé yo, por eso se movió. Lo empujé. Qué buena el doble touch. Buena parante a todas las paredes. Ahí te va. Buena. Buen pase. No sé si querías meterla tú, ¿no? No sé si querías meterla tú, ¿no? Pero ya… No, no, no. Da igual. No te he visto… Te he visto tarde. Asegura. Asegura. Ellos lo gestionan, ellos se lo ponen. Yo estoy aquí mirando, nada más. No, no sé. Hemos ganado, campo. ¡Vamoooos! Me puedo clasificar… Mira, como me den oro o cualquier cosa de esas… Es irreal. Tienes diez partidas… Tienes diez partidas y dices… ¿Por qué me ha salido oro y tal? Claro. Yo me acuerdo que en dos contra dos, cuando le estábamos dando hace mucho tiempo… Coño, la última vez que jugué con David… Me pusieron en platino. Yo he ganado nueve de diez y me han puesto en platino tres. Que es, vamos… Una… Estupidez. Claro, pero que yo estaba en platino… Y que yo no… Y que yo hacía lo mismo… O peor. Ay… Ya se… No. Uy, antes jugaba mejor que ahora. Ah, ahora no te… Antes… Antes le daba el balón todas las veces, por lo menos. Qué difícil. Mira, ese… No sabe ni él cómo le ha dado, así que… Tan jodido. ¿A dónde vas con el saque rápido ese…? Te he traído, ¿vale? Ish… Ya he llegado. Pues te va, eh. Corto. ¿Alguien de cara? Voy, voy. Buenísimo. Míralo. Intento volar mal. Vale. Ay, lo cortó él. Hostia, perdón. Lo siento, tío. Nada, nada, nada. Otro rollo. Iba todo centrado… A la hora, a la otra. Nada, me… Me piro pa' atrás, tío. Que me va a acabar echando rojo. Gracias. En roja por molestar a los compañeros. Ay, tío. Me vais a denunciar por haceros bullying, tío. Y dices, este chaval… Dale, dale, dale. Dale, dale. Hostia, dale, dale. Ahí va al campo. ¡Oh! Golito, eh. ¡Vaya pinch! ¡Madre mía, madre mía! El toquecito, el toquecito ha sido. Mira el pinch, tío. Ah, no, no hicisteis pinch. Desde mi perspectiva parecía pinch, tío. Y yo, ¿qué coño? Estos me están vacilando, ahora se ponen a volar los dos. No, que no, que no. ¿Te imaginas? Pero David no iba mal. Serás gracioso, eh. David no iba yo. Es que… Como a veces no llega, joder. Yo, yo, por chacaso. Iba sin nitro. Como yo ahora. Ahí está. Ahora vamos. ¡Eh! Buenísima. Es un gol, eh. Lo tengo bonito. ¡Uf! Sale, Lele. Te subo, te subo. Te subo, te subo. Presiona, presiona. Yo la saco. Va, venga ya. ¡Eh! ¡Ah, qué buenísima, David! Buenísima. Me quedo atrás, eh. Míralo. Ojo, cuidado, eh. Venga. Ah, quería hacer pinche hacia atrás. Me salió raro. Me quito. Venga, pégale. Bueno, anda. No se le vieron las intenciones ni nada, eh. Apenas. ¿Qué me la quieres centrar, dices? Hostia, no. Estoy atrás, eh. ¡Oh, oh! ¡Ay, no he llegado, tío! No, no, no. Fue un buen tiro. Estaba atrás, me dijo. A ver, ellos, mira. Mira, a ver, mira. He saltado. Estaba, estaba, ¿no? He intentado darle, pero… ¡Ah! Mira, para saltar… Tengo que saltar en el sitio… Veo, para… No, ya está, ya está. No, no, no. Para saltar tienes que darle al salto y al nitro a la vez. Siempre. Para coger velocidad. Tú, el balón, cuando haces un choque, un pinch contra alguien, lo ganas si tienes más velocidad que él. Dale. Vale. A ver… Ahí. Uf. Tengo que darle mucho a este juego, eh. ¡Que buena, que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena para el otro, que la está roto! Dale, campo. ¡Eh! ¡Que buena! ¡Sigue! ¡Síguela! ¡Síguela! ¡Ay, no le he dado! ¡Qué bueno! ¡Casi! ¡Ay, ay, ay! ¡Sigue! Esto me recuerda al chiste del de las ardillas en Andaluc. A lovely header. ¡Esa es la buena! No, no, porque me choqué contigo y no… Se me desbrazó el coche un poco y ya se me lió, tío. ¡Esa es la buena! ¡Era tuya! ¡Salta! Esa es la tuya, pero si estoy súper lejos, súper desentrado. ¿Cómo que he hecho para lejos en toda la portería, cabrón? Como para de matar. Bueno, la siguiente la marco. El siguiente coche es mío, eh. Esa es tuya. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Buenísima! Te he dicho que era mío porque yo he predicho que lo hago. Este es mío. En autoría… Me quedo atrás, ¿vale? Guay. Me ha rompido ese… ¡Arriba! ¡Uf! ¡Qué buena esa! ¡Quierta un campo! Ese sí, no, no. No, pero me te la he quitado, Diego. Ah, no te rato. ¡Va, va, va, va! ¡Campo! ¡Era tuya! Dale. Papá, vamos a prorroga, eh. Papá, vamos a prorroga, eh. Porque más queráis. Sí. Esta se gana, eh. ¿Qué, cabrón? Me ha hecho la que le iba a hacer yo a él. Está de campo. Presiónale. Estoy en mitad de campo aquí. Metiendo miedo. ¡Oh, no, tío! Me he callao. Me he callao. Hijo puta. La he parao, tío. Sí la he parao, pero, hijo puta. He parao los dos tiros, pero, cara. Se ha quedao ahí chungo y hecho polvo. Eh, puede ser la última partida esta. Cuéntalo. Hostia, creo que le he cagado en sus muelas, creo. ¿Ya te vas, campo? No, no, la última partida de… Voy a jugar al Project Zomboi ese. Lo quiero por lo menos intentar. O sale… O sale un Fornite. Joder, o… Que tienes que practicar también, campo, cabrón. Que tiene un montón de juegos para jugar y… Oye, le he dado a salir al menú, tú. No pasa nao. Dale otra vez, dale otra vez. No pasa nao, no pasa nao. En competitivo no… No puedes salir de aquí ahora. Dale, dale, dale otra. Yo tengo descargado el Fortnite, si no. Y campo, con el nuevo Franco que han metido, es una delicia jugar, eh. Qué Franco. Han metido el Barret. El que quita 300 en la cabeza. Oh, mama. Tengo yo una kill con ese a 600 metros. Tío. No, no, no va dentro, no va dentro. Venga. Hijo de eso. Buenísima. Bueno, por ahí va. Esta se gana. No sé a quién empuje. No sé a quién empuje, pero le dio el balón. Vamos, David. Esa es buenísima. Esa es buenísima, David. Uh, me traigo ahí para atrás. Se vas a tirar, hijo de cierva. Pues yo también. Uy. Ahí. ¿Fuera? Ah, qué pena. No llega al prediz. Eh, David. Buenísima. What a place. Oh, perdón. Sigue, capo. Lo he intentado, eh. Eso va dentro, eh. No, no. Va dentro de la portería contraria. Vamos, vamos, vamos. No he llegado. Me he pegado muy fuerte al balón. No he llegado a empujar. Ay, no le he dado. Estoy. Me hacía un pinch. No le he dado. No. No. Qué perro. Y… Campo. Bueno. Me he metido ahí a dar por culo. Hostia, la que me han liado. Oh, 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 oh. No, no, la metí. Oh. Ah, sí. La metí. Eso qué ha sido, Campo. Eso qué ha sido. Eso ha sido un morga. Te he tapado al lado. No, ya he visto. Voy. Sigue, sigue. Eh. Venga, yo voy a ir otra vez. ¡Ojo! ¡Ojeta, qué buena! ¡Qué suave, qué suave! El perche. Está muy alejado, que si no la paraba. El Superman negro no, me parece. La perche humana. Lo llamaba a nadie. Me estoy acordando de las frases del SmackDown, tío. La perche humana, what the fuck. El Bobby… ¿Cómo se llama? Bobby McClane, boludo. Ese negro que estaba como muy petado siempre. Lo llamaban el Superman. De campo. ¡Portería suelta! Esa era buena, pero no he podido tirar. Hostia, qué bueno, tío. Esa era la jugada, portería sola. ¡Dale! ¡Oh! ¡Ja! Estoy, 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 estoy. Estoy ya, estoy ya, estoy ya, pero yo bajo por si acaso. Todo lo hago. Tío, ¿Cómo hace esos giros tan locos? Tío, pero ¿cómo hace esos giros tan locos? para manejar el coche a lo mejor ese va a ser el problema que no se ha manejado el coche ese estaba claro ese estaba claro que era el problema ahí va el toquecito uy, que perro no va dentro buena uff, que duelo, que dura, que dura si señor, tío, si señor vaya tiraco ha sido mucha suerte de estar ahí con el coche porque vaya tiro había hecho el tío buenísima buenísima me has rompido con el segundo pero era buena, era buena y yo intento subirme más arriba a ver si intercepto que perra tranqui, tranqui, no pasa nada hay que intentarlo que merga, tío mira que asome el culo, tío pero no hubo manera ya ves eh, te ha dado a ti hola peque te preguntarás como yo aquí yo me sigo preguntando todavía ¡eh, chavagol! yo esas no las sé yo esas no las sé parar hay que ganar, coño le habré tirado por lo menos es posible que no hayamos ganado ninguno hemos ganado dos o tres si, algunos hemos ganado, cabrón bueno, pues nos vamos a Fornite ¿a Fornite? vamos a Fornite, venga si te quieres venir eres bienvenido eh, voy a pero claro es que llevo sin jugar al Fortnite a ver lo que tengo que descargar aquí no te preocupes tú te lo descargas si puedes venir oh, espera que igual está actualizado tú, porque me está entrando bueno, entre que entra uno y otro voy a liar, chavales venga ¿y dónde sois? de Córdoba yo soy de Asturias ¡hostia! del norte, tú a full de mango full de mango está repitiendo ahora el bocata de por la mañana hostia, tío me duele todo el cuerpo, tío he ido del gimnasio a las 8 de la mañana y estoy Dep ya Dep todo el año Dep todo el año, sí Neymar, ¿te va guay o qué? yo Dep estoy yo lee Telegram push Asturias ojo, eh es verdad es verdad que Cantero tiene a alguien ahí de Asturias alguien cercano ¿no? creo que me está iniciando la sesión, eh creo que ya está todo descargado vale, guay, 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 guay vale, yo estoy iniciando esto esto eh, ya os lo digo, eh que igual llevo sin tocar el Fortnite dos años y además vamos a jugar sin construcción o sea que mejor todavía sin construcción no sabía ni que estaba ese modo, ¿no? es que no sé, tío jugar al Fortnite sin construcción me parece un poco raro, tío en plan un juego que es de construir y disparar porque no se puede construir es que lo hicieron para los malos como yo como nosotros como nosotros es que yo soy de los de que me pongo a construir y acabo cuando estoy chocando los cinco a Jesucristo o sea que tú a ti sí te da bien construir, ¿no? sí pues ahora vas a olvidar todo lo que es la construcción y te vas a venir a pegarte me parece bien me parece bien también tengo también tengo puntería vale, así me voy me das un franco y yo ya ya soy feliz pegándonos cops por ahí vale oye ah, que se puede saltar la es verdura vale y escalar y se te escucha mi señora y te mata que es de Cantabria bueno, he dicho el norte o sea, tampoco es Cantabria está al lado sí, un poco más abajo yo he ido de fiesta a un pueblo de aquí al lado y he acabado en Santander vale, David te tengo enviar invitar al grupo mira, Selene te tengo también de puta madre claro, porque como se conecta con tu cuenta de adiós me he unido al grupo tuyo tú te has unido a mi grupo no, no, no pues te voy a invitar yo eso es te invitar al grupo que ahora ahí está David no, no era tan difícil o sea, podía haberte quedado allí y que te hubiera dado al líder y ya está tampoco ya, ya, ya es más rápido ¿ah, qué? ya os tengo los dos madre mía vamos a jugar con alguien de Switch, eh ojo hostia, soy yo eso significa no, no eso significa que es bueno para nosotros un momento, eh que se te va a escuchar reverberado porque no sé por qué me estoy escuchando aquí en el audio de de David porque estamos hablando por el juego también espérate voy a quitarlo ah, es verdad me lo voy a quitar yo también a mí me escucháis por el juego o no es imposible no, no por el juego no porque yo con la Switch no puedo hablar para hablar necesito descargarme ya está ya estamos todos quitados quita el modo Battle Royale y poner sin construcción capo ya, ya, eso voy ah, tío si te digo que no me acuerdo cómo cambiar la la qué mi skin, tío ah, en taquilla taquilla taquilla, taquilla vamos poquito claro, tú a mí me enseñas Roque y yo ahora nosotros te enseñamos Fornite dos por uno vale, nada soy soy un poco tontito no me acordaba que en la Switch no tengo mi cuenta claro, claro tienes el de tu pareja claro no tengo el caballero negro y todas esas movies bueno y la skin de igual al final sí, nada vamos a mostrarla así ah, me cae me cae decirme insultarme o algo decir oye tú chaval ¿qué te pasa en la cara? ¿qué te pasa en la cara? ¿qué te pasa en la cara? no me ha acostumbrado ahora dale, coño dale, dale yo creo que es por por las sustancias que te fumo yo ve a ver no me lo tienes tampoco hombre, por supuesto tío sí, sí literal eh se me ha quedado te estará entrando ya, ya, ya estamos iniciando el viaje ahora vaya a escuchar un poco de ASMR de mi teclado nada, nada yo con este mando de broma poco haré no te acampo ¿de aquí? ¿hola? también he cargado claro, es que encima lo podemos hacer si no lo tengo sí, sí, es que además se pueden unir como 20 personas señor, te dejo por aquí que hoy he podido alargar más de la cuenta pero hasta aquí cantero mañana ahí por el zonboy mañana ahí por el zonboy y por la tarde roque ahí está tira estaba en el día eso sí que es raro para ti pero en el campo sí, es que no sé lo que hacer o o no hacer por la mañana solo hago por la tarde o hago doble pero ahí por la tarde nos vemos, ¿no? sí, sí, sí yo te estoy hablando del streaming ¿dónde van los tíos? ¿dónde vamos? vale, donde queráis ¿y? de ejemplo ¿venga, ahí voy a ver? ¿dónde queráis? eh... a la granja, venga a la granjita no me carga ahora, ahora, ahora ahora sé lo que el personaje que soy es que claro esto de jugar en Switch es una locura, ¿eh? eh te veo un poco lagueado, calvo no sé por qué me da un poco lagueado y no sé por qué yo tampoco, ¿eh? si aquí viene la mitad del lobby pues ese es, ¿no? eso, eso voy a quitar el proceso voy a quitar el proceso pero ayer yo podía jugar lo guay de hecho ayer estuve jugando con el equipo de de la Big World Cup y va bien la sensibilidad, tío y aquí, aquí es verdad que no se podía construir tú no, no, no construimos de donde disparan, ¿eh? ¿está ahí? estoy con mucha gente en el granero este de la mitad de los ajustes, tío que me va esto con una sensibilidad terrible se va al frente campo, ¿eh? vamos a ver, se va aquí ¿han matado a Tanya? ¡qué chulo lo del fuego! eso era el sniper, pollo si, de cómo... vení gente vení de aquí, chavales Vente, vente, tú, que he tirado aquí Qué chulo lo del fuego ¿Qué pasa, Marty? ¿De Marty y Peque? ¿Habías jugado a esto? ¿Cuánto que no has jugado? Eh, viene alguien Tirolina Con el fuego, ¿no? Vale, los veo Ahí enfrente, en el campo Eh, están reviviendo, tú Eh, ahí, ahí Fuera uno Ah, sí, por aquí Cuidado, David ¿Dónde estamos? Otro Pero, fuf, es que no me he bajado todavía la sensibilidad No sé ni cómo le he pegado a eso Míralo allí, enfrente, donde los molinos Campos, que te jodan Me pillo el día de... Ah, sí, te vas a pirar O sea, ya tienes el día libre Oye, te vas a coger como el día libre Tu casa, ¿no? La casa Pues nada, Marty Pórtate bien, descansa ¿Dónde disparan? Arriba, 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 arriba ¿Dónde? Encima la casa Ahí hay uno Resguardame y bajar la sensibilidad un poco Mira Voy a abrir el primer cofre de toda la partida Ah, mira, ¿dónde está el colega? Está dentro de esa casa Venga, atentos, ¿eh? Meca, meca, meca Vale, me pudo ¡Eh! ¡Eh! ¡Buah! ¡Me están pintando! ¡Detrás, detrás, detrás! ¡Vamos, detrás, detrás, detrás! ¡Vamos, detrás, detrás! ¡Vamos, detrás, detrás! ¿Hemos caído? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo choque estoy aquí! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Voy a aprovechar A veros los ajustes A veros los ajustes Mmm... No me ven, no me ven No me ven No me ven Iro, Iro Váyanse ¿Cómo que Iro? Nosotros hemos muerto, tú En plan, que se vayan ellos ¡Viene! ¡Esa! ¡Ah, me mata! ¡Escopeta esa, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco escopeta, tío! No, es la de combate Venga, todo listo, todo listo Pues vaya Venga Venga, jugar a... Ahí en la supa Sí, sí, sí Es que ellos Tienen como muchas ganas De pelearse Y yo... Necesitaba curarme Venga, muerto Con un escudo de 50 Venga, confirmamos Si puede o sea, eh Mientras busca Puedo hacerme un cafelito rápido, chavales ¿Cómo que un cafelito, cabrón? ¿Es un lado de la tarde? Un cafelito entra bien a cualquier hora Madre madre Amor, hermoso Unos pensando en comer Y otros con el café Claro, yo ya estoy pensando En los macarrones que voy a comer A ver, le llevo despierto desde... No sé, las ocho O por ahí Claro, igual que yo Y café ese es Para arriba y para abajo Madre madre Como la mar Venga, vamos, vamos, vamos Podemos ganar En el... Podremos ganar esto Uff Ya estamos en el lobby No, en el lobby no, vamos a jugar O sea, ya es la siguiente partida Ya estamos en el autobús, quieres decirlo, ¿no? No, todavía no Es que a mí ahí no me entra No, todavía dio un minuto Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está A ver... Rocket League contra Serena Contra... En el Fornite Es todos contra todos En el... En el League of Legends Adiós, contra el Lanza Eh, vamos a caer tú En el... LoL del ordenador Sí Ah, bueno... Es que ahora mismo yo ando al final Ando jugando al Will Al de... Al del móvil Sí, gran maestro Ahí... En la Brawl Cup Creo que podemos... En la de Brawl Stars Creo que podemos hacer algo Y en la de Valorant, ¿contra quién nos ha tocado? Contra Mimi Rock No sé hasta qué punto Qué nivel hay Lo extraño es que El Playry va a jugar al Valorant ¿Te ha dicho de que va a jugar al Valorant? Me ha dicho que lo tiene desinstalado Como es el último No me corre prisa El Lenda ya me ha confirmado Que se apunta Entonces... Tengo a Juanca y a El Lenda ¿Cuándo era ese torneo? O sea, ese es... El 28 El viernes El viernes último, todavía ¿Te apunta o qué? No, no, si no puedo No, no, si no puedo Pídate de un digital libre o algo Pues así es fácil Mamá, que... Mamá, que hoy no... Que hoy no viene nadie Un viernes es que va a venir a comprar pan Lo compren el domingo Generalmente no compran pan, compran pan O sea... Yo me voy a... A la hora de merendar que van a comprar Es verdad Tengo un negrito ahora para comerme Tía, campo... Campo racista Me comen a los negros Un negrito Eso es racismo, señora Aquí, eh... Se tira abajo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Voy, voy hacia ti, campo ¿Dónde está? Ah, no, cualquiera La han matado todas, ¿no? Es que tengo un... Tengo un... Un coma, una misión, coño Un mini ¿Cómo se marcaba aquí? Ah, es que veas Uf, estoy súper perdido, tío Ha cambiado todo Ahí tenéis un más, sí Sobrevive a fase de la tormenta Mientras lleva una rareza épica Épico Épico, fabuloso Posible asalto Ojo rojo Qué mía, tío Qué mal me veo Bueno, yo tengo La pareja de mi hermano Juega en el móvil O sea que Peor que eso Yo ya creo que es imposible ¿Juega en el móvil? Juega en el móvil La cosa es que No se le da mal Un fusil azul Pero no tengo balas de Uf, aquí hay otros fusiles Oh, sorbetes aquí Me he caído Tengo legendario De estos Ostras A ver ¿Qué hago ahora, tío? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la hueva? Tengo esto Tengo esto Tengo dos botiquines Tengo dos splas El salpicón de esos Lo mejor siempre Son los Los salpicones Puedo tirar Vosotros necesitáis algo No Estáis a tope Aquí hay una bombona Para ti Si quieres Sumo De subidón ¿Qué es eso? Me lo tomo Eso te da Para correr Ah, eso es el sumo Eso es para correr Ilimitado Voy a full de mango Por ahí ¿Qué es esto De todo listo? Eh, dale Son aumentos De la partida Eso te dan Como Ventajas especiales Ostras Pues antes No lo he utilizado No, no Si te guardan No hace falta Nos dice la otra partida Ah Es decir Que si no lo utilizo Esta partida Me vale para la siguiente No, no, no Si tienes siete No vale para la partida Si lo utilizas bien Y si no lo pides alto Me he pegado para ti En verdad Siete no Siete no Son cuatro No, no, no sé cuántas son Eh ¿Qué pasa? Están aquí ¿Dónde? Voy Carajo Para Si veis Si veis Franco Hostia ¿Cómo puede hacer vosotros? Joder Tío Están pegando ¿Están pegando los bots? A mí A mí A mí no A mí sí Me acabo de partir Los tobillos Vale Veo uno Ahí enfrente Detrás del árbol Vaya 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 Por lo menos Bu ¿Dónde está? 50 30 61 Está un tiro Ah Me lo ha quitado Hijo de puta El de arriba Hay otro ahí Detrás de ese árbol 120 Está marcado Lleva 126 32 Le sigo Sígueme 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 Tengo un acrobata ¿Dónde está el colega? Ahí detrás Ahí detrás Lo tienes Tiene caja De caja De caja Bueno, bueno Otra cosa Marisopla Fusil tirador Acrobata Tengo aquí Para coger Todo esto Yo me quemé el Esa es una Esa es una Esa es un huevo dorado Que lo he visto de aquí ¿Qué me das aquí? Al final, Diego, te prestas. Campos, eliminación, recupera la carga del corte. Sí, eso es como poderes que yo tengo desbloqueado y te los cedo a ti. Joder. Me han parado el otro. Ya me he gastado el broche. Necesito cambiar más la sensibilidad. Tengo minis y botis, por si acaso. Yo necesito... Tengo seis minis. ¿Balas de qué? Balas de todo, tío. Yo tengo estas que me sobran, porque no estoy utilizando. Aquí hay, aquí hay. Aquí hay, tú. Es que no la he cogido. Hostia, pero aquí hay un... ¿Alguien quiere esto? Yo ya lo llevo. Si lo quiere él, que lo coja. Si no, lo cojo yo. Si quieres, lo cojo yo. Voy a cogerlo, cogerlo. ¿Y esto, David? ¿Tú lo quieres? ¿El qué? Ese tengo, 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 tengo. La puedes pilarlo tú si quieres. Sí, no tengo balas, pero me da igual. Tengo con la que tiene... Con una me sobra, ¿no? A ver qué puedo hacer, tío. Yo sin disparar esto, vamos. Ni me acuerdo. Pollos, un pollo. No, 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 no. Hostia, un huevo. ¿Qué hay por ahí? Vamos a coger la grieta. Vamos a coger la grieta y nos vamos para allá. Mira, un bote grande. Noca, mira, y aquí balas de todo. Uh-huh. 49 balas de Franco, qué bien. Coño, qué alegría. Coño, qué alegría. Sí, sí, 370 de... Madre mía, tío. Es decir, tengo... Eso es ahí que nos habremos cargado y nos lo hemos looteado. Habría una llama. Si había grietas, es que había una llama ahí. ¿Cómo se hacía para arrastrarse por el suelo, tío? Al agacharte, pero corriendo. Eso creo que lo quitaron ya. Me vas a decir que sois tontos, pero podemos agachar. Ah, yo que sé. Con la Switch ni puta idea, la verdad. La Switch pulsa el E3. Sí, el de dirección. El joystick de dirección, pulso. No me hace nada. Vale, pulsa B. Tampoco. Se lo pulsé todo, es decir... Se tiene que agachar de alguna forma, tú. Estoy pensando... Y la mira, es la mira, es la mira, es la mira. Pulsa en la mira. Pulsa R3. R3 te tiene que ir sí o sí. Lo acabo yo probando en el mando de equipo. Igual es porque tengo jodido el mando. No, no, no. Pulsa joystick. El joystick, sí, sí. Estoy pulsando los dos y no... Pero tienes que pulsar uno. Mientras coges uno... Igual es que está jodido. Sí, sí, puede ser. Vale, ¿pa' dónde vamos? Ya vamos. La Ciudadela está hecha, por tanto, allí va a haber gente. Entonces... Ah, que se puede volar. Si tienes la habilidad de ala delta, sí. Vale, vale. Estaba flipando. Y yo rompiéndome las piernas. Estaba quitando trozos de mesa de las paredes. Estaba para a tope. Busca y reclama un punto de cura. ¿Veis esto? Si pudiera construir, tío. Ponía aquí un... Un techo y venga. Pero es que esa es la magia de... Es que esa es la magia de... Tiene que ir a este modo. Nadie conmigo. Vamos a ir a Isla, Botín. ¿Vamos a la isla? Hombre, por supuestísimo. Que tengo otras llaves. Podemos abrir... Sabes que todo el mundo que quiera va a ir a la isla, ¿no? Los reventamos. ¡Eh! De hecho, ahí va a ir uno. ¡Eh! ¡No, es un bot! ¡Es un bot! Vale, pues sí, es un bot. ¡Bingo! Están aquí. Están gasturando el punto, tú. ¡Coño, coño, coño, Manu! ¡Manolo! ¡Coño! ¡Coño, coño, coño, coño! ¡No nos hemos matado! ¡Vamos! ¡He matado al Morty, tío! ¿Qué pasa, Manu? ¡Mucha grande por la sub, tío! Estamos aquí echando un... Pero si estaban todos, ahí había presión. Siguiendo presión, sí, sí, sí. Me ha salido aquí con cemón y digo, ¿qué cojones ha pasado? Vamos a la sala, vamos a la sala. Dice, estoy desconcertado, no sé qué hacer con mi vida. Marti, pues... ¿Qué te puedo decir? No sé. ¿Qué hace la gente que libra? Puede ir al gimnasio antes. Puede ir antes al gimnasio, tú. A ver. Puedes jugar al Fornite. Puedes probar el Fornite. Puedes instalarte en League of Legends. Que me falta gente para el League of Legends. Y lo probamos esta tarde. Fornite no, pero... ¿Y el League of Legends? Eren Jack. Venga, a uno. Mira, Marti, si te metes en el For... ¿Jugamos los dos al lolete? Mira, los dos al lolete, Marti. Los dos al lolete. Piénsatelo. Estoy haciendo así porque así se me relaja como las patas. Me lo pienso. Venga, Marti. Jugamos los dos al lolete y... Jodemos las cañas. Y de chill. Claro, full chill. Se viene David también. Sí, yo no, claro. No juegas la vida al lolete. ¿A quién tengo yo en el lol? Al Vlery, a Rader... Y a Nosin. Que Nosin me confirmó para el lolete. O jugamos un Let's For The As 2. Prefiero jugar un lolete. O lo que sea. A lo mejor porque tengo que entrenar. Tío. Dime. Me la acabas de poner dura. Let's For This, tío. Let's For This, tío. Ese juego, tío, es... Pero, cabrón, de eso no va el torneo. ¿Pero qué es, entonces? O sea, tengo que hacer un... Estoy participando en un torneo de muchos juegos. Y el Let's For The As 2... Ah, pero ¿cuál se llama? La Vuer Cup. ¿Y que jugáis a ese juego? No, no. A Let's For The As no. Ah, qué susto. Juegan al Fornita, al Rocket. Por eso la estás jugando. ¿Qué te crees que estás jugando al Rocket? Y bueno, intentando mirar la For The As 2. ¡Ah, Goran Zendo! Fijo da puta. No, Marti. Let's For The... Juguemos al Let's For The As 2. Con Imar. No. Marti, he dicho que leigo el Leyes. ¿De qué va el... Let's For The As. ¿Has visto el Back 4 Blood? Me suena. El de Zombie. El Tank, el Boomer, el Smoker. Flipes, tío. A ver, es un juego que en verdad es más modo historia. En el Let's For The As. Venidse para allá, venidse para allá. ¿Dónde se llamó? Al rosa, al rosa. Ah, vale, vale. Pero está cayendo aquí toda una familia... Ah, no, porque eso es piso picado. ¿Esto? No, 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 no. Donde vamos nosotros, no. Pero donde hay todavía era piso. Ah, yo iba para pisos. ¿Qué dices, piso picado? Está guapísimo ese sitio, hombre. Pero que sí, que no te lo discuto. ¿Qué es esto? Una espada que acabo de encontrar. Sí, sí, sí. Eso es lo que yo llamo. Me la había colido. Pero que acaba de jugar. ¿Había cogido...? No, no, yo había jugado hacía muchísimo, tú, pero antes era un sable enlazo, tío. Ya, pero huevo a lo mismo. Se gasta esto, porque tiene ahí tres... No, eso es para poder... Porque tiene el ataque secundario. Para poder volar. Este es el que tiene que hacer para poder volar. Uf. Me van a tirar, eh. No se tiran las movidas. Ah, soltado. Joder. Estoy, vamos, como un niño de... De 10 años. Sí, tío. Parezco nuevísimo. Eh, 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 no, a mí, a mí. Pero soy como una lagartija. Voy corriendo y saltando, no me pillo. ¿Dónde se están pegando? Un poquillo. Eso es mío, eh. Re bien. Cose la corona, anda. Yes. Se dice que te maltrate, David. ¿Por qué no conoces el sport de asos? Para la vida, tío. No me da la vida para conocer todos los juegos. Sí. Pero, cabrón. Con la Xbox pirateada, si no he tocado más de mil juegos, no he tocado nada. Claro, claro. Yo por la equipo ya ves tú. Además, pirata, que es entrar, descargas un juego, compras CDs de doble capa, tío. Y a tomar por culo a la bicicleta. A ver. O sea, donde hubo de doble capa. Jeje. Que con el tiempo van a acabar costando como el oro, más o menos. Porque si se ven subiendo, sal casi... Ah, ya sé que hacía ahí. Yo pensé que... Me dieron la mejora esta. ¿Cuál? Eh, lo de... Eh... Joder. Esto de activar las habilidades. Y pensé que era eso lo que estábamos capturando. No, no, no. Lo que estábamos capturando era la cosa esta. ¿Para qué vale la pizza esa, tío? Para comértela. Ah. Vaya loco, tío. Eh, toma. Ah, no. Que soy yo el que necesita... No, pero... Si te comes la pizza, creo que vas más rápido. ¿La pizza? Sí, sí, sí. La pizza. Ah, pero que da también... Sí, 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 la de todo. Pues yo me la estoy intentando comer y no hay manera, eh. Me dice que no. La pizza da salud, nada más. Ah, sí. Lo que da... Lo que da cosas a los salpicones. Pero que tenía un escudo grande por ahí. De esta manera, ¿no? Sí, sí. Mejor que los salpicones, por eso. Yo me hago inventario de las obras. Ah, tío. ¿Qué tienes? ¿Un bot que va contigo? Claro, lo hemos contratado. Qué guapo, tío. Madre mía, estás descubriendo un juego nuevo, eh. Sí, tío. Es que aquí meten cada cosa. Es que dos años desde que he jugado al Fornite son muchos años, eh. Sí, sí. Han pasado muchas cosas. Ahora, me falta... ¿Qué te falta? A mí... Un fusil. Me falta tirarme por un precipicio. Cuando veas que puedes surfear por la perra esa. Sí, eso lo he visto en Instagram, tío. A ver. ¿Hay que pulsar algo o...? Ah, sí. ¿Puedo saltar aquí? Si le das de correr, vas más rápido. Me cago en. ¿Y puedo saltar al otro? No. Uy, qué hostia me da. Ah, no, no. Si te acercas, sí. Pues, para hacerlo, si no... Y aquí mare está flipando ahora mismo. Tío, la locura del juego. Así vende. Como no me he gastado yo dinero ni nada. Vale, eh... ¿Iba a pirar? Ah, me quería pillar. Y yo, si veis huevos curativos... Salpico, ¿dónde, eh? Claro, pero estás un poco lejos, eh. Eh, está la llama aquí, eh. Me la cargo. Está allá. La llama... ¿De materiales? Sí. Ahora da un montón de balas. Te recarga balas y te recarga... Es el de aquí, es el de aquí, conmigo. Voy, 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 voy. No, 21. Estoy mandando algo para allá Sí, 32 Fuera Sigo al otro Está aquí corriendo Tengo, te ayudo Muerto Vale, vamos pillando a him, chavales Poco a poco, poco a poco He fallado muchas balas, pero Comparado a las que he fallado antes ¿Dónde estáis? Juntaros Juntaros, que os tiro Ah, ya te has curado, pero bueno Para el campo Tira, tira Tengo un toque con eso, no sé Tengo que buscar Tío, a ver si me encontré guapo oscuro, tío ¿Cómo era? ¡Ojo! Que la muerte estaba en directo, tú La muerte, cabrón Estabas en directo ¡Acho! ¿Qué pasa, Acho? Bienvenido a toda la gente de la muerte, tú ¿Cómo? Y esta raíz de accióncita Que pensaba que no estabas en directo Muerte Dale, duro ¿Te vas a comer o qué? Mierda, macho No voy a fumir esta ya Tengo calzot Mejor la de combate O esta La de combate mejor Yo creo que es la mejor Como si fuera La que había antes, ¿no? Que una era la 22 22 Y le da, David Necesito cobertura Cobertura Cuidado, 120 Cuidado, eh Derecho, gente Venga, que me he montado en el coche Tú, tú, tú Estamos tontos A ti me pasa Uno de la base Joder, macho Que no le doy Ventura Hostia al otro Es que tengo mucha sensibilidad, tío Hombre, no me la tira A mí, gilipollas Ah, me rompió, tú Tío, qué asco Qué cometas tiene la gente, tío A ver si con ese de lejos no da una mierda, eh Ya, ya Me he dado cuenta Es que tengo cuatro Me pongo aquí Que vienen Que vienen, que vienen, que vienen Que vienen, que vienen Es que ahora los voces pueden revivir, tú Sí Bueno, chicos Yo lo dejo aquí Eh, muchas gracias a muerte, tío Por haberme hecho más raid Eh Eh, y Mar Muchísimas gracias, tú Por acompañarme tú durante toda la mañana David Lo mismo te digo Muchísimas gracias, tú De nada, hombre Le vamos a hacer raid a... Le hacemos raid a... ¿A quién le hacemos raid? Pues está Chanketaito y Cristóbal O sea, Juanma también Está jugando el pollo O sea, pues se lo hacemos a... O sea, le hacemos a Juanma Pues Chanky, Chanky, ¿qué hace? Cartrider Cartrider Bueno, pues nada, se lo hacemos a Chanky Chicos, nos vamos con Chanky Que está jugando al Mario Kart falso Y nada, se es bueno Muchísimas gracias, tú Eh, nada Os veo mañana, a las diez y media Se es bueno Portaros bien Chao, chao Chao, chao Chao, chao Mandanguita, ¿no? Sí, nos vemos esta tarde en el podcast, tú Esta tarde hay podcast a las siete y media En la mandanguita Eh... ¿Le podemos hacer promo? ¿Podemos hacer promo para... Ya ra... Ah, que nos vamos ya ¿Verdad?